Bueno, como todos saben, la situación epidemiológica no es la mejor, estamos alcanzando los picos históricos de esta patología. Es cierto, nuestra capacidad de testeo también es muy superior a lo de hace unos meses anteriores y estamos viendo, estamos teniendo una media con encima de las 750 casos positivos por semana. Tuvimos un descenso allá por finales de octubre, finales de noviembre y empezamos a ver otra vez un ligero ascenso que dejó de ser ligero y estamos alcanzando los picos históricos de contagio a nivel nacional. Superamos los 90.000 casos, somos uno de los países que estamos en ascenso de la epidemia con Uruguay y el otro país también que está en ascenso de la epidemia en la Argentina, se ven ligeros rangos de descenso. En Brasil, aparentemente hay un inicio de una segunda ola, pero sin mucha fuerza aún. Bolivia y Chile también, después de ese gran golpe que tuvieron meses pasados, están teniendo un descenso. Bueno, nosotros con Uruguay somos los dos países que tenemos un ritmo de la epidemia atrasado. Esta es la curva de mortalidad, cada columna es una semana. Estamos ahora cerrando la semana 50-51 y, como verán, allá para octubre tuvimos nosotros un promedio, en algunas semanas tuvimos un promedio por arriba de los 20 fallecidos por día. Luego tuvimos un importante descenso y en las últimas dos semanas otra vez empezamos a ver un aumento. Como ustedes saben, la curva de casos contagiados siempre anticipa en una o dos semanas el inicio de un ascenso o de un descenso de la curva de fallecidos. Los fallecidos tienen como dos semanas más o menos de retraso en la figura, digamos. Estamos acercándonos a este ritmo. Es muy probable que superemos los 2.000 fallecidos para fin de año o antes del fin de año. Y en promedio estamos teniendo alrededor de 15 y 6 fallecidos en las últimas semanas por día. Esto es lo que les comentaba. Fíjense, este es el ritmo de test en un gris fino. Un ritmo de test por día. Superamos en la última semana más de 4.000 test. Nuestra capacidad a nivel nacional es de 5.000 test diarios. Y este es el número de casos positivos que se dio. Allá por finales de septiembre, que tuvimos en algún momento casi el 35, 40 por ciento de positivos, nuestra capacidad de testeo llegaba a 2.500, menos de 3.000 test. Entonces casi la mitad de los casos eran positivos. A medida que fue aumentando la demanda del testeo, llegamos a los 4.000 y nuestra positividad ronda el 25 por ciento. ¿Qué significa eso? Que hoy de cada cuatro test que hacemos, uno es positivo. Eso es muy alto. Pero fíjense algo muy interesante. Si miramos la positividad está muy parecida. Por más de que hagamos más test, la cantidad de casos positivos se mantiene igual. Si nosotros queremos bajar ese porcentaje, simplemente deberíamos hacer más test. Pero eso no quiere decir que vamos a cambiar el rumbo de la epidemia. Es una evidencia que se está discutiendo mucho a nivel global. El testeo, el screening masivo, sin mucho criterio, no aporta mucho en el control de la epidemia. La epidemia igual sigue su ritmo. Igual hay la misma cantidad de entrenados, la misma cantidad de fallecidos. Y eso no nos muestran hoy países que hacen 10 veces más test que nosotros, como Francia, como Inglaterra, o 100 veces más que nosotros como Estados Unidos, como Alemania. La epidemia ahí no paró y no para por más test que goada. Lo importante es saber hacer el test que la gente cumpla la cuarentena. Eso es lo más importante. ¿Quién nos muestra eso? Países como Corea del Sur, como Japón, como Taiwán. Ellos hacen menos test que Paraguay en per cápita, pero ellos controlan la pandemia. A esos países tenemos que copiarlo. Este aumento que tuvimos a nivel nacional, ¿a qué se debe? El principal epicentro de la epidemia está entre Central y Asunción. Fíjense en Asunción. Asunción, teníamos un descenso, llegamos a los menos de 1.900, 906 positivos, hace exactamente un mes. Hoy prácticamente duplicamos 1.753, casi un 100% más en Asunción. Estamos a un mes de eso. ¿Qué pasó ahí? Finales de octubre, principio de noviembre, principio de noviembre. Algo cambió en nuestra actitud, en nuestras actividades en ese periodo, que prácticamente se duplicaron los casos de Asunción. A nivel de Central, poco jugado muy parecido. No fue una duplicación, pero sí prácticamente un tercio saltó. De tener 1.900 a tener 2.900. Mil casos más, un 10% más, un 10% más, un 10% más, y así aumentamos prácticamente un tercio más tiene de lo que era allá a finales de octubre. ¿Dónde? En Central se concentra la epidemia. ¿En qué municipios? Principalmente en San Lorenzo y en Luque. Son los que mandan la epidemia ahí. Luego están en tercer lugar Lamparez, Fernando de la Mora, Tapiatá. También se encuentra Mariano Sucalón, Soñangui, Vidaliza y los otros. Todos los municipios prácticamente tienen casos. Pero aquí está, y principalmente en estos tres de arriba, está prácticamente el 70 o 70% del peso del crecimiento que tiene Central. Es muy importante destacar que cuando Asunción y Central están enfermos, es de acá que se lleva para todas partes del país. Esta es el área del país más poblada, de mayor densidad, pero la mayor conectada con todas las otras ciudades de la República. Bueno, ¿qué pasa en los otros departamentos? En Cabo Azul tuvimos un aumento muy importante la semana pasada, a la defensa principalmente del coronel Oviedo. Cordillera, como todos saben, la ciudad de Paracupé tuvo un aumento muy importante, pero no es solo Paracupé. Aquí estamos viendo un fenómeno de que prácticamente, de lo diferente, casi más de 20 municipios que tiene Cordillera. ¿Cuáles son los municipios que tienen más casos? Piriegui, San Bernardino, Arroyo Estero, Itacolubiera, Cordillera. Junto los que tienen balnearios. Acá la gente de Central de Capital está llevando el virus a estos lugares. No estoy diciendo con eso que no le dejen entrar, pero que se cumplan los protocolos, que mantengan la distancia, que se use el tapabocas cuando hay muchos hacinamientos. De esa manera podemos encontrar y podemos disfrutar de estos diferentes espacios públicos. También en Paraguay, también relacionado con todo lo que es lo balneario. Y en Embucú tuvimos en la última semana un aumento muy importante en la ciudad de Pilar. San Pedro, un ligero aumento al pensar de lo que está ocurriendo en la ciudad de San Etan, que están aislados, en San Pedro Sur. Y en Canindú se dispararon los casos de manera muy importante en la ciudad de Salto de Guairá. Salto de Guairá tiene algunos brotes relacionados con algunos centros comerciales de la ciudad y se están tomando las meses. Vamos a hablar un poco de los internados. Tenemos ahora mismo cerca de 800 internados, 775, 780 internados en todo el sistema. Nosotros, como recordarán, fuimos allá desde julio más o menos empezaron a tener la mayor cantidad de internados. Esto fue aumentando muchísimo en septiembre, en octubre, ¿sí? Y allá por mediados de octubre tuvimos nuestro mayor pico, 780 pacientes que estuvieron internados en el sistema. Luego vimos un descenso que vimos también en los casos positivos de la comunidad. También hubo un descanso del sistema de salud muy leve, muy pequeño, que a finales de la segunda quincena de noviembre se fue aumentando para que los primeros días de diciembre superemos los 850 internados. Fueron nuestro pico más importante de todo, de tres del sistema de salud, tanto público como privado. Ahora rondamos los 776, por ahí cerca. Estos internados que tenemos, ¿dónde están principalmente? Un cuarto de ellos, estos son internados confirmados por COVID. Un cuarto, o sea, 25% se encuentra en el INERAM. Hay un 14% que se encuentra en IPS INGAL. En el Nacional de Itagua se encuentra un 11%. Hay que entender que el Nacional de Itagua es mucho más grande que el INERAM, pero también recibe ese tipo de patologías. Entonces, hay un montón de otras patologías también que están ocurriendo, que están recuperando su ritmo prepandemia, como por ejemplo, más allá de las enfermedades cardiovasculares, derrame, ACV, también los accidentes de tránsito y todo lo que son las lesiones de causa externa. En cuarto lugar, el IPS geriátrico, el IPS central y luego el IPS de Ciudad del Este con el 4%. El resto, aquí está el hospital de clínica, el hospital de policía, el hospital militar, también el sector privado, ocupan el 30% de las internaciones. De todas las internaciones, el 81%, el 80% están salas y el 20% va a terapia intensiva. De ese 20%, el 58%, casi el 60% están ventilación mecánica. Y nosotros llegamos a tener un 30% nada más de lo que estaban en terapia intensiva, estaban con ventilación mecánica hace dos meses. Hoy, dos tercios prácticamente, o dos de cada tres que entran a terapia intensiva que están con ventilación mecánica. Cambiando un poco de tema, el tema de vacunas. ¿Cuándo llegará? Es la pregunta que todos nos hacen. Todo está apuntando para que el mecanismo COVAX, que es el principal trato que tiene el gobierno para conseguir desde un portafolio nueve tipos de vacunas, está apuntando a que por lo menos en el segundo, asegurar que en el segundo trimestre llegue la vacuna. Eso no quiere decir que no haya negociaciones por fuera del mecanismo COVAX, que nos ayudó muchísimo este cambio de la ley que propuso el Congreso esta semana. ¿Cuántas dosis se comprarán? Inicialmente, la campaña de inmunización está apuntando al 30% de la población. ¿Por qué no al 100%? Porque depende mucho de las vacunas. Hoy sabemos que ninguna de las vacunas que está aprobada sirve, por ejemplo, para los menores de 18 años. Entonces, de los 7 millones de habitantes que somos, hay que sacar ya 2 millones, 3 millones que no van a poder recibir la vacuna porque ninguna está recomendada para niños. Entonces, va a depender mucho. Cuando tengamos, puede ser que en las próximas semanas, porque hay vacunas que están haciendo sus ensayos, que sí se están haciendo en niños, si estas vacunas sean aprobadas, nosotros podemos apuntar a ellas. Y si entran al mecanismo COVAX con mayor facilidad. ¿Quiénes serán los primeros en recibirla? Estamos apuntando a que las personas que más se contagian de todos los casos que tenemos es el personal del AMPO hasta este momento. Casi un 6 o 7% de todos los contagios que ocurren en el Paraguay es personal del AMPO. Y no es que el personal del AMPO es un 6 o 7% de la población. Eso quiere decir que el personal del AMPO tiene entre 10 a 20 meses más el riesgo de enfermarse de coronavirus y también de fallecer. Entonces, esta es la población que está haciendo la población blanco, digamos. También los trabajadores esenciales, las fuerzas de seguridad que estamos también apuntando a que los maestros también puedan recibir para tener un inicio de clases seguros. Y, obviamente, las personas del grupo de riesgo. Como todos recordarán, 7 de cada 10 fallecidos que tenemos en nuestro país son personas mayores de 60 años. Y, generalmente, por arriba de los 60, de arriba de los 65 años, hay alguna comorbilidad cardiovascular, ya hay hipertensión, ya hay un problema pulmonar, estamos superando algún cáncer. Son estas las personas que van a ser priorizadas, así como es la vacunación contra influenza carna. Bueno, nada más recordar estos cuatro elementos fundamentales para medir el riesgo o la gestión del riesgo, como solemos decir. Voy a poner un ejemplo. Me quiero reunir este fin de semana con mi compañero de trabajo. Intentemos que no sea mucho tiempo, que sea dos horas, tres horas, no que sea ocho, doce horas. ¿No vamos a reunir entre cincuenta? No. Reunámonos entre diez y doce. ¿No vamos a reunir? Perdón, diez y doce, ¿verdad? Con respecto al espacio. ¿Vamos a reunirnos adentro de la sala? No. Vamos a elegir el patio. Inclusive, podemos reunirnos en la calle, en la vereda. La saquemos nuestra silla de la calle ahí y nos sentamos a compartir en un espacio abierto. En esos lugares donde menos contagio, donde menos riesgo de contagio hay. ¿Y la frecuencia? ¿Vamos a reunir tres veces esta semana? No. Vamos a reunirnos una vez nomás. No estamos diciendo que no hay que reunirse, sino que hay que saber reunirse. Reunirse en un tiempo prudente. Espacio preferentemente abierto. Si está lloviendo o hay demasiado mosquito y no podemos estar afuera. Bueno, entramos, prendemos el aire, prendemos el ventilador, abrimos la ventana, abrimos la puerta. Personas, evitar el hacinamiento. Y la frecuencia, que sea la menor cantidad de veces en la semana. Con esa misma lógica, para que nadie falte en la mesa de Navidad, es importante cuidarse ahora. Por un lado, porque si uno se contagia ahora probablemente va a estar teniendo síntomas para los días de Navidad y va a tener que guardar para antena. Y no va a poder estar presente. Quiero contar una experiencia personal. Tengo primos que viven en Ciudad del Este y quieren venir a visitar a su papá, que está en Yaguaro. Me escribieron, primo, voy a visitar a la papá. ¿Qué hacemos? Es cierto, en Ciudad del Este, gracias a Dios, hoy no es lo que era hace dos meses atrás. Hay pocos casos, pero igual siguen habiendo casos. Ellos son jóvenes, son sanos, pero su papá ya es un adulto mayor. Yo sé que fuma mucho, mi tío, pero tiene un pulmón ahí que está medio complicadito. No es como para arriesgarle, aunque sienta saludable. Entonces, lo que yo les recomendé a ellos es, bueno, por lo menos los 10 días antes de venir, que ustedes van a venir para pasar las fiestas con su papá, allá para el 23, 22, los 10 días antes de venir, se van a tener que cumplir esto. Si se van a juntar con sus amigos, que sea poco tiempo, no sea entre muchos, que sea siempre en espacio abierto y que sea pocas veces. De esta manera nosotros disminuimos el riesgo y cuando yo venga a visitar a mis familiares, no traigo ningún virus. Y sí puedo estar tranquilo con ellos, siempre ya reuniéndonos con nuestros familiares mayores, adultos mayores, al aire libre si se puede. Y el uso del capabocas siempre está recomendado. Así que, bueno, es todo lo que quiero compartir con ustedes. Me quedo aquí para las preguntas que hay. Muchas gracias, doctor Sequera. Habilitamos la ronda de consultas. La primera, con respecto al tema de, con los cambios en los términos de la ley de vacunas, ¿serán otras alianzas para tener más alternativas y opciones de vacunas para el Paraguay? Una consulta de ABC Cardinal y ABC TV. La verdad que para nosotros es muy útil la modificación en la ley que se hizo. Igual habían abogados que nos decían que no hacía falta esa modificación. No creo que sí, pero tuvimos el apoyo del Congreso en ese sentido. Y nos facilita muchísimo negociaciones que sí se estaban haciendo. El Ministerio de Salud personalmente estuvo negociando con los mismos empresarios de la Pfizer, de la vacuna rusa, también la vacuna que se está desarrollando en Butantan, en San Pablo, que creo que es la vacuna de Sinovac, la vacuna de la China. También el trato directo con la empresa AstraZeneca. O sea, el ministro está, hay mucho también, cuando uno hace este tipo de reuniones con las empresas, hay mucho de confidencialidad, ¿verdad? Hay muchos documentos, hay cosas que él no puede compartir por un trato interno que se hace con las empresas. Las negociaciones se están haciendo, la ley nos facilita muchísimo de que esas negociaciones puedan fluir y podamos anticipar algún número de vacunas, por lo menos antes del mecanismo COA. El mecanismo COA, con todo su ritmo de adquisición de vacunas, que de por sí es muy serio y es muy creíble y transparente, nosotros podemos anticipar y conseguir un cubo quizás menor, pero sí anticipar ya a poblaciones de riesgo quizás a finalizar el primer trimestre. Esta ley nos facilita muchísimo para esas negociaciones. Y es justamente un énfasis que hace GEN Universo 970, ¿verdad?, sobre este acuerdo que se plantea sobre las compras paralelas, tal como lo hacen otros países, ¿verdad?, que se está llevando adelante este planteamiento. Así es, varios países están haciendo ese tipo de medidas, pero es muy importante definir que hay países que están anticipando vacunas como Brasil, como Argentina, como Chile, o México, la región, ¿verdad?, que están anticipando vacunas porque están posicionados también por otras cuestiones. Hay que recordar que esos fueron países que desarrollaron las vacunas, que allá en julio, en agosto, ellos, o por un lado, aportaron a riesgo, inversiones en esas vacunas y también aportaron a riesgo a la población, ¿verdad? Ellos propusieron su país para que ahí vengan a experimentar en su población las vacunas que no sabíamos mucho si iban a funcionar o no. Entonces, esas vacunas que se probaron en Argentina, que se probaron en Brasil, porque ellos necesitan, las empresas necesitan. Yo recuerdo una reunión también con otra empresa, allá por esos meses, julio, más o menos, que me invitó a participar y en alguna conversación nosotros queríamos también generar el desarrollo de vacunas en nuestro país. Y la respuesta a la farmacéutica fue, Paraguay no tiene sentido hacer el desarrollo, porque en Paraguay no hay casos, o hay muy pocos casos. Entonces, ellos eligen países que tienen una explosión de casos en esos lugares, es más fácil hacer este tipo, principalmente la fase 3 de los estudios, ahí vemos el impacto que tiene la vacuna para controlar eso. Entonces, eligieron estos países, coincidentemente son los países que hoy tienen anticipo de esa vacuna. Entonces, aquí hay que entender también que haber participado en el ensayo, haber agregado, más allá de dinero, la vida de tu población para un experimento, también te condiciona y te posiciona, para poder adquirir anticipadamente esas dosis. Entonces, nosotros estamos en una situación muy similar a la que está Uruguay, y Uruguay también al tener muy pocos casos, ellos no hicieron ningún tipo de desarrollo de vacunas, y hoy tienen que estar negociando fuera, como lo hacemos nosotros, para poder adquirir vacunas. Que el costo también, por fuera del mecanismo COAS, es mucho más caro, ¿verdad? Pero bueno, las negociaciones se están haciendo, eso es lo importante, y la idea es anticipar un gran número de dosis antes de que el mecanismo COAS nos dé, y con el mecanismo COAS hacer ya la compra más grande, más importante para la mayoría de la población. Una pregunta conjunta entre Radio 1000 y Radio Nacional del Paraguay, ¿cuál sería la vacuna que más conviene traer al Paraguay, verdad? ¿Y las novedades respecto a lo último de eso? La vacuna que más conviene traer al Paraguay es la mejor vacuna. Hasta hoy hay muy buenas vacunas, por arriba del 95% de efectividad. Por un lado, olvidemos no de Paraguay, para cualquier país que le interesa, porque cuál es una buena vacuna, que tenga más del 95% de efectividad, o más del 90%, es ya una muy buena vacuna. La mayoría de las vacunas que tiene el país, la gran mayoría, tiene este rendimiento más del 95%, sería ideal que también la tenga la vacuna para el coronavirus. Que sean la menor cantidad de dosis posible, es muy útil que una vacuna sea de una sola dosis, entonces no tenemos que estar volviendo a hacerle venir a la persona, generalmente hay personas que no vuelven a venir, por quizás una mala experiencia, eso ya lo vieron en los ensayos clínicos en Inglaterra, en diferentes países. Entonces, si es de una dosis nomás, sería lo ideal. Pero bueno, si la única que hay es dos dosis, vamos por ella. La otra cosa es también que la logística no sea muy compleja. Como todos saben, hay vacunas que nos requieren mantener a nivel de congelamiento de menos 70 grados en el país. No tenemos esa tecnología. Los grandes depósitos del país llegan hasta menos 20 grados de congelamiento, no a menos 70, a menos 80. También estuvimos hablando con el presidente de SEMAXA, hablando si los frigoríficos a nivel nacional nos pueden ayudar para una logística. También llegan a menos 20, no llegan a menos 70, a menos 80. Entonces, complica tener una vacuna de esa característica. Pero es imposible, no, no es imposible. Tenemos todo el apoyo del Congreso y también del Gobierno Nacional para si la única vacuna que podamos traer es una que se tiene que mantener a menos 70, a menos 80, pues se van a hacer las medidas necesarias. Entonces, lo último sería el precio. El precio sería simplemente para desempatar. Si estamos viendo que una vacuna tiene el mismo rango de efectividad, son dos doce, las doce tienen el mismo nivel de logística, y una más barata que la otra, ahí la diferencia, ahí no vamos a ir por la más barata. Pero eso no es un determinante de los primordiales para elegir la vacuna. Habiendo ya abordado los casos de Argentina y Brasil y anunciado que en el segundo trimestre podrían llegar las vacunas, ¿cómo se hará la distribución de estas? Bueno, depende mucho de lo que acabo de decir. Si nosotros apuntamos a las vacunas que tienen congelamiento, van a tener que estar centralizadas en algunos puntos del país. El país tiene cinco grandes centros de depósito con refrigeradores. Vamos a tener que, como va a ser priorizado para poblaciones específicas, personal del banco, personal esencial, vamos a tener que hacer una planificación de las poblaciones, ¿verdad? Pero si la vacuna que podamos adquirir es una vacuna que se puede tener entre 2 y 8 grados, que es el típico de las vacunas que se tienen en el país, va a ser mucho más fácil hacer una campaña de ir a visitar instituciones, de ir a llevar la vacuna a la gente, va a ser mucho más fácil. Mucho depende de estos últimos pasos. Yo creo que en las próximas semanas, muy seguro, antes del fin de año, vamos a tener una novedad inmensa con otro montón de vacunas que estarán saliendo y que se estarán registrando a nivel global y la decisión va a ser con mucho más certeza que con incertidumbre. Pasando a otro tema, la consulta de ABC Cardinal, ¿podrían considerarse los números actuales producto de una segunda ola? Se podría considerar, sí, pero muy difícil identificar eso. Estamos ante un ritmo de contagio de, por ejemplo, Cordillera, es su primera ola. Ese aumento que vimos, eso realmente es su primera ola. Mienbucú también es su primera ola. Entonces, si vemos los microterritorios, si vemos a nivel país, parece que hacen dos olitas así. Pero si vemos lo que está ocurriendo en los microterritorios, vemos que algunos están haciendo su primera ola. Los que estuvieron en esa primera ola así muy marcada, como Alto Paraná, como Concepción, por ejemplo, prácticamente hoy están, digamos, tranquilos. Itapúa también es un departamento que hace un mes tenía un pico muy importante. Hoy está presentando un descenso muy importante. Y yo creo que podemos empezar a apuntar a desescalar algunas medidas, principalmente para las necesidades que están reclamando de la ciudad de esta nación. Pero si vemos el gran epicentro, donde está el 70, 80% del problema, que es central y capital, sí se puede hablar de como una primera ola que todavía no terminó, por el tamaño que tiene la población. Radio Mil, médicos piden fase cero, pero solo para ciudades con mayor cantidad de casos. ¿Es posible eso? Es importante recordar que las ciudades del interior, muchas de ellas, ante un aumento de casos muy importante, lo hizo Coronel Oviedo, lo hizo Villarrica, lo hizo Casapaz, lo hicieron de misiones. Cuando hay un número importante de casos, las medidas lo tomó la municipalidad, un control principal en las actividades de alto riesgo, como actividades nocturnas, actividades de ocio, por dos semanas y con un compromiso de la comunidad muy importante. Y se logró el descenso. Esto es fácil hacer en ciudades que están, digamos, aisladas, que no tienen como es el área metropolitana. No hay límite entre Fernando de la Mora y San Lorenzo. Entonces, es muy difícil decirle a San Lorenzo que haga actividades específicas de fase cero y a Fernando de la Mora no. Estas medidas hay que tomarlas en conjunto y entender los ámbitos urbanos como uno solo. De igual manera, desde el Ministerio de Salud y desde el Gobierno General, de las diferentes reuniones que tenemos con el equipo económico, nosotros no apuntamos a una fase cero, sí apuntamos a una restricción de las medidas de ocio, principalmente basado en lo que venimos haciendo. La toma de conciencia, estamos en el mes del encuentro, diciembre es el momento donde más nos encontramos de todo el año con un montón de otra gente. Si yo en julio, en agosto, en abril, me encuentro habitualmente con 30 personas por día, ya sea por trabajo, porque me pida al supermercado, porque me pida en el colectivo, 50 personas, para que es mucho, en diciembre estoy probablemente con 200. ¿Por qué? Porque hay un montón de otras actividades, de encuentros laborales, de encuentros también de entretenimiento, de ocio. Es el mes del encuentro y a este virus le gusta el encuentro. Entonces, acá no hay que prohibir el encuentro, saber encontrarnos basado en estos cuatro elementos, el tiempo que estamos, el lugar que sea al aire libre, que no sea un hacinamiento de personas y que sea la menor cantidad de veces posible. ¿Cuáles son, una pregunta del 13, ¿cuáles son las recomendaciones para las fiestas de Navidad y Año Nuevo? ¿Cómo celebramos de manera segura en casa? Bueno, voy a comentar un poco cómo yo pienso que va a ser mi Navidad en Villarrica. Vamos a, la idea es, hablamos con la familia, que solemos encontrarnos mucho allá en Villarrica. Vamos a repartirnos, la idea es repartirnos, no superar a las 12 personas. Se puede ser 13, se puede ser 14, se puede ser 15. Claro que sí, este no es un número absoluto. En mi caso coincide que 12, nomás los otros que vamos a estar ahí, los otros 10 que podían estar, ya se van a quedar en la casa de mi tía. Vamos a llamarnos todos a las 12 y vamos a compartir. Esta va a ser una Navidad diferente. Si vamos a estar en un núcleo más pequeño y uno de mis hermanos va a tener que irse a la casa de su suegra, a él le toca, vamos a distribuirnos, vamos a tratar de que la cantidad de personas sea algo razonable, no 50 como era antes. Quizás 10, 12, 15, 20, y puede ser también. Pero si estamos en el patio, vamos a amanecer, mejor que nos amanezcamos. Ya a las 12, podemos seguir comiendo hasta la 1. Lo importante es cuidar a las personas de riesgo. Pienso ahora mismo en mi abuela, que probablemente va a compartir con nosotros, pero es a la que más tenemos que cuidarle, como lo venimos haciendo ahora, pero justo porque vamos a ir gente de la solución. Nosotros, que acá en Asunción, en central, tenemos más circulación viral, somos nosotros los que estamos distribuyendo el virus a todo el país. Hoy, si hay un caso en Cucuibó, como hubo hace dos semanas, pues, porque recibieron su visita a Asunción, y porque nadie se cuidó. La frecuencia, bueno, tenemos una fiesta por semana, una navidad y otra en año nuevo. Tratemos de evitar la frecuencia al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, en el encuentro con diferentes personas. Eso es lo que tenemos que tratar de definir. Unicanal, ¿se realiza el seguimiento de los bares en cuanto al cumplimiento de protocolos? ¿Los pines de semana a través de redes sociales se puede ver cierto descontrol en grupos en vivo, hasta bailes? ¿Se sigue considerando el bajo nivel de riesgo de contagio en esos lugares? No, obviamente hay lugares y hay poblaciones que prácticamente no le tienen miedo al virus. Y, lastimos antes, son poblaciones jóvenes. Es cierto, es probable que al joven, aunque tengamos jóvenes fallecidos, es probable que el joven tenga menos probabilidad de tener casos graves. Pero es el joven el que lleva a la casa, es el joven el que lleva el virus sin enterarse con los familiares y es ahí donde ocurren los problemas, ¿verdad? El Ministerio de Salud no tiene una policía sanitaria, no es el Ministerio de Salud que sale a sancionar los bares y nada de eso. Sí, quiero comentarle que sí tenemos casos que se contagiaron en algunos bares, tenemos registros de personas positivas que estuvieron en algún bar, pero que no sabían en ese momento, luego fue dos o tres días se enteraron de que estaban positivos. En esa mesa, por ejemplo, en ese bar todo era positivo, en ese bar había sido también se bailaba, ¿verdad? En ese bar que es cerrado, ¿verdad? Había una hora que se cierra todo y todo el mundo baila, entonces probablemente nosotros estamos, probablemente haya, hubo, había un contacto muy importante en ese bar que estoy diciendo, ¿verdad? Y bueno, tenemos que adquirir la lista, por eso es muy importante la lista que mucha gente cree que no se usa, la lista de las personas que estuvieron ese día para poder nosotros acceder y decirles, mira, un lado no me engano, estuviste en una fiesta donde 30 personas estaban positivas y estuvieron bailando y el lugar era cerrado y nadie se otaba a boca, ¿verdad? Entonces, te pedimos, por favor, que te hagas el test más que ahora, puede ser que estés desarrollando la enfermedad y vas a tener que estar en cuarentena y no vas a poder compartir la fiesta con tu familiar, es importante que te hagas el test, por eso es muy importante las fichas que se llenan en los registros, acá no hay ningún tipo de sanción, de salud, no esperen de que haya una sanción, de salud, nosotros vamos a ir a visitar los lugares de encuentro nocturno que no son ilegales, obviamente, porque tienen un horario, ¿verdad? Ahora, cuando superan la hora o están haciendo cosas indebidas, ahí es otro el actor que tiene la fuerza pública, la fuerza de orden público, la misma municipalidad, tiene todos los elementos legales para poder intervenir, a nosotros, a nosotros nos interesa los enfermos ahí, tener registro de la persona, contactar con ella, invitarla a hacer el test y recomendarle o no la parentena según esos resultados. Bien, Universo 970, ¿por qué en la etapa más crítica de la pandemia en Paraguay, hospitales colapsados, sin insumos, agotamiento ciudadano, no se aplican medidas sanitarias más severas? ¿Escuchan las autoridades del gobierno las recomendaciones de los médicos? Bueno, sí, las medidas sanitarias más severas deberían volver a la cuarentena total, es algo que nosotros no estamos, sí estamos evaluando, pero no estamos considerando como algo que ya hay que aplicar. ¿Se puede tener en escenarios peores? Sí se puede tener. Entonces, la cuarentena total no es algo que se puede usar de manera tan gentilmente. ¿Por qué mucha gente y por qué en marzo? Porque en marzo nosotros no sabíamos lo que teníamos, no sabíamos ni siquiera si teníamos que usar tapabocas todo o no, no teníamos, hacíamos 30, 40 T por día nomás, no sabíamos si ya había circulación viral, que es muy probable de que ya lo había, por eso muchos países que no hicieron explotaron al mes siguiente. Es muy diferente marzo, abril, mayo de octubre, noviembre, diciembre. Por un lado, tenemos un sistema de salud fortalecido, le escuchaba decir a la directora del Hospital Nacional de Itagual, la doctora Yolanda, ¿verdad? Cómo el hospital prácticamente, cuál duplicó, quién duplicó su capacidad de camas de terapia inmersiva y ni qué hablar de camas comunes, prácticamente se duplicó todo el sistema de salud en terapia intensiva. No hay más terapistas en el Paraguay, no hay más, eso es por más dinero que uno tenga, es muy difícil. Entonces, este es nuestro tope, estamos al tope, lo ideal sería, veremos cómo muchas cosas en la próxima semana, lo ideal sería que si se va a hacer una cuarentena sea planificada y que no sea total. Ahora tenemos ya las evidencias de qué son las cosas que son útiles para frenar. No podemos hacer una cuarentena como hicimos en marzo, porque el impacto, es cierto, puede frenar la epidemia, pero el impacto económico genera problemas de salud pública mucho más graves después. Entonces, ahora ya sabemos cuáles son los tornillos, digamos, de la cuarentena que se tienen que ajustar más. Y bueno, probablemente en la próxima evaluación que hagamos con el equipo económico tengamos algunas novedades. Última consulta, Asunción, post noticias, ¿los casos de reinfección por COVID ya fueron confirmados por salud? Bueno, ese es un tema complejo, aunque parece que no es, ¿verdad? Es un tema complejo. Como ustedes saben, tenemos más de 60 millones de casos de coronavirus en el planeta y no llegan ni a una centena los casos confirmados realmente por la infección. Entonces, si en el mundo con 60 millones de casos apenas tenemos 100, en Paraguay tenemos que tener una proporción igual. si tenemos 90 mil casos tendríamos que tener uno o dos reinfeccados realmente. ¿Tenemos sospechas de infectados? Sí, tenemos más de una decena, probablemente 11, 12, sospechosos, de los cuales el laboratorio central descartó la gran mayoría de ellos y nos quedamos con cuatro que sí tienen altas probabilidades de ser sospechosos y por lo cual el laboratorio central está enviando esas muestras. Ayer hablaba con la directora del laboratorio central y me comentaba de que estaba en las gestiones, la verdad que es muy complejo como explicaba ella, enviar el material genético para el análisis. Se va a realizar en Pío Cruz por cuestiones en la OPS la secuenciación de la ARN. ¿En Paraguay se puede hacer eso? Sí se puede hacer. De hecho, hay un proyecto muy interesante financiado por la CIP que creo que lo está haciendo el ICCS, Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud para hacer este tipo de secuenciamiento. Pero bueno, es algo lento nada más. Muchas gracias, doctor, se queda por esta conferencia. Bueno, las palabras del doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, encargado hoy de la conferencia de prensa semanal sobre la epidemia en nuestro país. Son cuatro los lineamientos fundamentales para tener en cuenta durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo y es en base a esa reunión tanto social como familiar que pueda darse tiempo, espacio, frecuencia y la cantidad de personas. Una ecuación simple. Claro, y que obviamente se aplica tanto en esta fecha que se acerca como en cualquier actividad social que deseamos desarrollar. Cuando hablamos del tiempo es disminuir en lo máximo posible la cantidad de tiempo que vamos a estar en contacto con otras personas. También la cantidad de personas que van a formar parte de esa actividad. El espacio, hablamos de un espacio abierto, si es posible tomar las distancias. Entonces, la idea es esa y que obviamente no la vamos de manera frecuente. No compartir el vaso de clericol ni de la sidra. Es tan básico. Parece hasta tonto reiterar a esta altura del año pero sí es importante. Otro tema que vamos a ir desarrollando y vamos a ir desglosando de esta conferencia de prensa es que si bien hoy el Ministerio de Salud no analiza o no tiene entre sus planes una fase cero sí podrían generarse restricciones a medida que avanza. Ser un poco estrictos en esas restricciones. Teniendo en cuenta que somos muy tradicionalistas los paraguayos a la hora de celebrar las fiestas de fin de año arrancamos ya cerca de las seis de la tarde con un poco de traguitos preparando la comida ya nos reunimos en círculo en el pasto en la silla cable bueno lo recomendable siempre al aire libre evitar los espacios cerrados y más que nunca tratar de pasar las fiestas al aire libre como decía recién pero en cuanto a lo que decía el doctor el tiempo y el espacio va a ser fundamental cuánto tiempo podremos estar sentados y reunidos en familia y ya lo habían dicho y ya la recomendación estaba hecha al aire recién con el doctor también un tema importante reinfecciones algo que ya está de alguna manera circulando a nivel mundial ¿verdad? en nuestro país se hablaba inicialmente de diez posibles reinfectados ahora se han descartado otros han quedado cuatro que van a ser analizados así que esto es para que aquellas personas es muy dinámico claro y aquellas personas que ya tuvieron que ya tuvieron COVID tampoco se relajen ¿verdad? o sea no es una persona totalmente inmune sigue siendo un virus tan reciente tan nuevo y tantos estudios que todavía se deben hacer y la idea es seguir cuidándonos al extremo ¿verdad? tanto la reinfección como por ejemplo el plasma convaleciente sigue en etapa de estudio o sea sigue analizándose bueno así que vamos a estar nosotros avanzando con este tema en el desarrollo de este viernes vamos a iniciar les parece con mucha información también este espacio en edición matinal hasta las 11 con algún consejito que seguramente te va a servir y mucho ¿por qué? porque se acerca Navidad y queremos que aproveches los grandes descuentos que tenemos con nuestros amigos de Bristol que esta semana te ofrecen super ofertas navideñas van a ver en pantalla justo todos los corazones que ya ya se ganó Bianca y quieren apagar la campaña los del gobierno del ministerio de salud quieren dejar morir a Bianca ustedes saben sus evaluaciones todo lo que nosotros alzamos en el video ayúdenos por favor nunca le pedimos dinero siquiera al estado que nos ayuden a gestionar ahora que el medicamento se encuentra más barato en Brasil y nos mandan un informe ahora de que Bianca está mal psicológica y físicamente para recibir el medicamento todos los niños que se están aplicando en Brasil con ayuda con traqueostomía con respirador a vos ministro más solen y te digo que si mi hija se muere me voy a velarla y frente al ministerio de salud me voy a velarla a mi hija nos dieron un informe erróneo porque ellos no le hacen su evaluación en tiempo y forma esta gente no tiene hijo no tiene sobrino no le importa nada dicen que Bianca dicen que Bianca supuestamente tiene un daño irreversible que ella está completamente dependiente del respirador que ella está en un estado súper súper deteriorado no ven los informes que evalúan no entregan el lápiz de papel ellos siempre de IPS dijeron que no tienen nada que ver y como van la gente de la comisión de ética va a tener un historial de Bianca si ellos supuestamente no hacen las evaluaciones su fisioterapeuta respiratoria y te nombro la señora Gloria todos los avances que ha tenido Bianca con el spin rasa vino su doctor de Estados Unidos y dice que Bianca está en excelentes condiciones tal vez es ideal aplicarle el solgema con tiempo si pero eso no limita su aplicación y Bianca solamente para dormir ahora vamos a subir el video de Bianca durmiendo sin respirador le vamos a pasar los videos a todas las personas de la prensa de lo que era Bianca antes de la spin rasa y lo que es ahora sostiene la cabeza está tosiendo avanzando bastante y solamente le pedimos apoyo de que se pueda aplicar en Paraguay porque la ciudadanía ha hecho un esfuerzo tremendo para conseguir este dinero y nos dicen que Bianca no es apta para lavarse las manos y dicen que no es bueno pedirle a la ciudadanía esto si es algo que no le va a beneficiar a Bianca y ahora dicen que el espindraza también yo le he dicho a todas las personas a las otras familias que están luchando con la atrofia muscular espinal que este gobierno no tiene ganas de luchar por la vida el lunes no vemos todo en el ministerio de salud nosotros estuvimos ocho meses viviendo en un albergue en el piso yo no voy a tener miedo de dormir frente al ministerio de salud encadenado así que que esperen nomás que nosotros nos durmamos porque no va a ser así nosotros vamos a luchar hasta el final con otra hija y que vengan con documentos realmente la difusión de este vídeo ayer en horas de la tarde causó muchísima indignación en las redes sociales rápidamente en las publicaciones en base a un informe de la comisión nacional de bioética del paraguay en base a un posible tratamiento con sol genzma que data en ese informe sol que supuestamente no sería aplicable y apto para la pequeña que ya había recibido dosis de spin rasa que también es la otra droga para el tratamiento exactamente así llegaba en esta mañana los padres de la pequeña Bianca un caso que conmocionó a todo el país que tocó muchos corazones llegaban así Tatiana y el padre se llama José tengo entendido ¿no? Tatiana y José se encadenaban frente al Ministerio de Salud a eso de las 8 de la mañana como medida de protesta como medida de manifestación exigiendo una respuesta porque según este informe Bianca no estaría habilitada y que su estado sería bastante ya demasiado delicado ellos hablan de que no hay una actualización de los últimos avances de Bianca que no se ha consultado con los doctores que le han tratado en el tratante específicamente que ya dio declaraciones en base a si es que se le consultó o no acerca de los avances a él los padres dicen inclusive respondiendo el hecho de que supuestamente no los hubo de que ella dormía ya sin la asistencia respiratoria o sea hablamos de otro panorama ellos hablan de que tienen pruebas de como había iniciado como estaba antes Bianca de la implementación de esta droga que veníamos mencionando a como está ahora un avance realmente positivo y es por eso que toda esta movilización recordemos que toda la campaña ha iniciado a principio de año y ellos insistieron nunca finalmente ellos le pidieron al Estado o a las autoridades nacionales que compren el producto el remedio la droga sino a la comunidad que se organizó o sea ni siquiera pasaba esto por una cuestión del Ministerio de Salud si las tratativas las documentaciones las situaciones las cosas las cosas protocolares que si ya se tienen que ver desde la cartera estatal y bueno y ahora les llega este informe están encadenados frente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ayer el ministro inclusive ya daba cierta respuesta con respecto a los cuestionamientos que por punto fueron realizados por los padres y parte del informe habla de que Bianca es una niña que hoy tiene un año ocho meses con el diagnóstico de atrofia muscular espinal AME tipo 1 barra SMN1 tratada con espinraza el medicamento iniciado después de los seis meses de edad sin respuesta satisfactoria dice el comunicado al contrario ella está física y psíquicamente con gran deterioro entiéndase con dependencia permanente de soporte respiratorio y nutricional artificial por lo que el Sol Hensma o Nacenogen medicamento solicitado por los padres de la niña no será efectivo debido al tiempo de evolución y la condición clínica de la paciente ese es el paralelismo que también realizaban ellos Sol con respecto al tiempo la respuesta y la condición ellos hablan de que la situación es completamente diferente a la que reza en este comunicado exactamente esto es lo que vos leías y lo que de alguna manera ellos resaltaban a través de sus declaraciones en este Instagram Live que luego ya también publicaban en sus cuentas a ver otro punto si podemos resaltar dice la empresa farmacéutica que produce Sol Hensma como los escasos estudios que se conocen hasta hoy mencionan que la terapia debe instaurarse antes de los 6 meses de edad para esperar una respuesta satisfactoria no se ha comprobado en las investigaciones publicadas con esta medicación que exista resultado positivo en la etapa de uso de asistencia respiratoria mecánica o con tracheotomía de los pacientes la enfermedad de Bianca conforme al reporte médico experto es una enfermedad crónica neurodegenerativa avanzada irrecuperable sin respuesta a las medidas terapéuticas instituidas esta situación describe los criterios de enfermedad en etapa terminal y lo que corresponde en justicia son los cuidados paliativos estamos dando seguimiento a este caso hay un informe que aparentemente no fue actualizado inclusive según la denuncia de los padres y no se comparece a los avances que ahora supuestamente puede presentar la medicación no se debería recomendar y menos exigir al estado ni a otra institución ni a la población ni a nadie una terapéutica ni esfuerzos que son fútiles para la paciente este nuevo tratamiento que es solicitado por los padres no tendrá efecto positivo dado el daño ya instalado en la niña que es irreversible se desconoce si el sol genzma tenga un efecto en la detención de algún daño mayor al que presenta la niña en la actualidad o si puede provocar efectos adversos no deseados de la enfermedad en la paciente bueno con respecto a esto estamos trabajando en vivo está Nata Cáceres en el ministerio de salud en esta medida de fuerza que han tomado los padres de la pequeña Bianca así que vamos con el Nata ¿cómo estás? buen día sí, buen día Sol, Alexis el saludo también para todos los televidentes bueno, hace aproximadamente 40 minutos ya llegaron los padres de Bianca el señor José Ema también y la madre Tania Maíz quienes tomaron ya esta decisión de encadenarse justamente a raíz de este comunicado que ya estaban también compartiendo ustedes previo a este vivo vamos a hablar con ella Tania estamos en vivo también para C9N bueno definitivamente tomaron esta decisión ya bastante radical como medida de protesta a raíz del comunicado que se emitía y se daba a conocer ayer así mismo y lo más grave todo que este comunicado ya del 12 de noviembre a nosotros nos envían ayer por WhatsApp el médico sorprendido porque justamente estamos en los trámites del medicamento como estamos contra reloj estamos agilizando los documentos el hospital que le debe aplicar el médico tratante de Bianca y nos llevamos la sorpresa que el sanatorio nos dice que no gracias al comité ético nacional que realmente es uno de los requisitos que necesitamos para traer acá en Paraguay nosotros no tenemos dinero para irnos a otro país en los Estados Unidos una opción pero es carísimo ya nos avisaron que va a ser más de dos mil dólares así que o sea más luego nosotros tenemos que juntar mil millones más para irnos a Estados Unidos y ese tiempo nosotros no tenemos Bianquita no tiene ese tiempo Bianca cumple dos años el 4 de febrero y ella estirando la campaña estábamos a mitad de enero para llegar a la meta y hoy gracias a este comité también arruinó la campaña así que nosotros hoy le pedimos al presidente de la república que solucione esto que solucione y que dé respuesta a los más de un millón padrinos de Bianca que tienen todo el país y fuera del país este comunicado contradice un poco decían ustedes que mienten porque Bianca mostró una evolución sin embargo el informe dice que prácticamente no van a avanzar en nada con este medicamento así mismo el informe miente desde el inicio hasta el final dice que ella necesita el soporte respiratorio en un 100% es mentira Bianca hasta duerme sin respirador le estamos destetando el respirador de a poquito con apoyo de la fisioterapia y de la fonaudiología ella está avanzando muy bien incluso tenemos los documentos de que ella está avanzando nosotros no sabemos en qué se basaron para ese informe también dicen que Bianca está mal psíquicamente están diciendo que mi hija está deteriorada mentalmente no sé quién psicólogo qué médico fue que le revisó a Bianca porque nosotros no estamos enterados Bianca te reconoce sonríe juega tira beso si no le gusta algo te dice que no si le gusta si le gusta algo te dice que sí ella es muy inteligente ella no tiene daño en la cabecita gracias a Dios Bianca cumple todos los requisitos para la aplicación del solgema y lo más llamativo que este comité de ética no habla en ninguna parte sobre los requisitos del laboratorio solamente ellos inventaron los requisitos que necesita Bianca obviamente dieron a entender como si fuese que ella se le aplicó y que dio un resultado negativo según el comunicado que decía porque habla de que la aplicación del medicamento no va a mejorar nada que es totalmente así mismo el spin raza que el ministerio inició como tratamiento de Bianca que es carísimo también pero es de por vida nosotros sabíamos que eso ya no le iban a continuar porque el ministro nos dijo a nosotros que por falta de presupuesto ya no nos iba a continuar por eso lanzamos la campaña por el solgema de única aplicación y hoy reconfirman que nunca iban a continuar más el spin raza para Bianca y hoy más que nunca nos sentimos seguros de haber lanzado la campaña hace un año muchas veces dudamos porque nos decían el ministerio les va a dar el medicamento eso sí o sí y ahora estamos más que seguros que nunca iban a continuar el medicamento y Bianca iba a morir decías en un momento también que responsabilidad directamente al ministro Julio Mazzolini en caso de que le pase algo a Bianca inclusive en una declaración bastante fuerte decías acá vas a venir a velarle si es que se presenta el peor de los escenarios así mismo nosotros al ministro hace rato hace rato que le estamos escribiendo incluso no le pedimos ayuda económica le pedimos que nos ayuden a gestionar el medicamento para que pueda venir más barato incluso o que nos ayuden a agilizar los trámites para traer el medicamento siempre su respuesta fue comparto su dolor él no nos responde no nos hace caso le escribimos al presidente nos pasa el número del ministro le escribimos al ministro no nos responde nosotros no sabemos más a quién recurrir porque supuestamente ya llegamos a las personas que deberían de proteger la salud de Bianquita verdad y lo que más duele es que ese dinero es del sacrificio de la gente ese dinero no es de gente millonaria ni multimillonaria son cuatro personas las que nos dieron cien millones de guaraníes después ese dinero fue de la gente que vendía hamburguesa pollo tallarinada ese dinero no es de gente multimillonaria que nos ayudó esa gente es un sudor ayer llegamos de Alto Paraná y nos encontramos con esta nota que fue un balde de agua fría para nosotros ¿cómo va a continuar esta medida Tania? ustedes se encadenan acá y van a permanecer ¿hasta qué? indefinidamente nosotros no nos vamos a ir con promesas nosotros ellos nos tienen que solucionar nos arruinaron la campaña nos tienen que dar por lo menos lo que corresponde el spin rasa que son tres mil millones aproximadamente y nosotros completamos los dos mil millones en una colecta ellos tienen que solucionarnos dónde se va a aplicar el medicamento Bianca tienen que conseguir un hospital que sea el hospital de Acostañú el aplicante o que sea que nos den permiso el comité de bioética se tiene que retractar porque es gravísimo lo que escribieron es no sé en qué se basaron es gravísimo en serio es gravísimo así que en todos los sentidos ahora nos tienen que apoyar si antes no le pedíamos nada ahora le pedimos todo todo y le pedimos al presidente también que venga hoy acá que se presente que ve la cara que nos apoye y que nos solucione todo lo que nosotros ya venimos remando hace un año que en la misa central de Cacupello en su cara le dije y nunca se comunicó con nosotros nunca nos habló nunca nos llamó somos nosotros los que quemamos las pestañas y estamos luchando por Bianquita muchísimas gracias muchas gracias bueno hola Alexis ahí teníamos ya la declaración de la madre con respecto a este comunicado esperan que pueda cambiarse modificarse tener el apoyo del estado prácticamente porque es el requisito para que el laboratorio pueda ceder también la vacuna y tiene que tener cierta aprobación por este comité para que pueda llegar al país así que de momento decidieron encadenarse hasta tiempo indefinido y vamos a estar atentos a ver qué respuesta finalmente obtienen por parte del ministro Julio Mazzoleni o desde el poder ejecutivo exactamente es que alguien tiene que salir a dar la cara con respecto a esto son versiones contrapuestas necesitamos saber si se ha estudiado todo el caso detenidamente de la pequeña Bianca y si no es así obviamente que se revea la situación si es que ella realmente es apta como dicen sus padres para adquirir este producto porque lo único que le pide el ministerio de salud es la gestión y si realmente el informe de la CONADEPI se sustenta en actualizaciones actualizaciones científicas porque tengo entendido que el médico tratante ya habló de que aparentemente no está actualizada la información con la que se manejó la CONADEPI para posteriormente dar a conocer este comunicado hablando de que ya no habría avances ya que este medicamento en específico debía aplicarse antes de los 6 meses de edad bueno nosotros vamos a volver con Nata en instantes vamos a ver si alguien del ministerio de salud menciona algo al respecto bueno con las manos en la masa en el auto en el volante en el manubrio ¿cómo fue detenido este sospechoso Joelito? Alexis Getal saludo a Sol a los televidentes justamente la policía llegó en el preciso momento cuando el marginal intentaba apoderarse del automóvil la víctima llamó al sistema 911 solicitando el auxilio correspondiente y rápidamente los agentes de la subcomisaría 014 llegaron hasta esta vivienda lastimosamente la dueña del susto tuvo que abandonar su hogar por lo tanto no vamos a poder tener su versión pero si el momento exacto de esta aprehensión se puede observar en las imágenes un video que captaron también los intervinientes se trata de César Maciel Reyes de 22 años el supuesto autor que fue detenido infraganti en el interior del automóvil de la víctima estacionado justamente en este patio en este lugar treparon la muralla el muro de protección de la vivienda para apoderarse esto ocurrió en el kilómetro 14 en la zona de Mingaguas ustedes pueden observar una zona sumamente despoblada ideal para que los marginales actúen de esta manera la mujer vive sola con una hija pequeña por lo tanto también dice que es víctima frecuente de estos marginales vamos a observar el video en el momento exacto de la aprehensión de este presunto marginal bueno en el audio ustedes escuchan justamente la mujer todavía en estado de shock porque ella se despertó ya escuchó el ruido observando por la ventana pudo ver a dos jóvenes manipular su vehículo incluso ya intentando arrancar con un destornillador que tenían en la mano uno de ellos logró escapar pero si uno cayó en las redes de la policía nacional ya también se está buscando identificar al presunto cómplice y aparentemente la policía ya tiene pistas y rastros de uno de los marginales que se dio a la fuga el trabajo investigativo continúa pero vamos a escuchar que es lo que mencionaba también los intervinientes ahora recibimos un pedido de auxilio a través del sistema 911 nos comunicamos con la víctima y manifestó que había una persona de sexo dos personas de sexo masculino que estaban intentando que estaban violentando su vehículo ya el personal de esta comisaría rápidamente reaccionaron se constituyó en este lugar a cargo del jefe de comisaría con otros se fue a prender a uno de las dos de las dos personas el otro huyó al percatarse la presencia policial a través de la casa de los vecinos fue a prendido uno que se encontraba dentro del interior del vehículo con un estornillador estaba aparentemente intentando arrancar el vehículo o poner el motor en marcha eso fue se le a prendido en el lugar ya en flagrante comisión de hechos punibles la víctima posterior pasó a realizar su denuncia aparentemente se encontraba el supuesto autor que fue a prendido aparentemente se encontraba bajo los efectos de algún tipo de droga él al ser consultado por los agentes ¿qué mencionó? ¿qué estaba haciendo en el lugar supuestamente? él fue sorprendido como vulgarmente se dice tecniqueando con un estornillador aparentemente intentando arrancar poner el motor en marcha y al ser consultado que se encontraba haciendo él solamente dijo que se quedó a dormir dentro del vehículo que es algo un poco ridículo ya que el vehículo estaba llaveado y en las circunstancias en las que se le encontró lo que no condice con lo que él con su manifestación ¿no es familiar de la víctima? no, no es familiar es vecino del lugar pero no es familiar la víctima alega que suelen que estas personas son adictos y que suelen entrar en su casa y suelen llevar cualquier cosa que encuentren afuera cosas de poco valor pero al fin y al cabo perjudica a la víctima ¿el mismo no registra antecedentes? el mismo no registra antecedentes hasta ahora tiene 22 años y ya está a disposición del ministerio público bueno ¿cuál fue la versión de César Reyes al ser detenido? supuestamente solamente entró en el automóvil para dormir y lastimosamente la policía lo llevó entonces esa es la versión también para los intervinientes pero sí lo cierto es lo concreto es que los intervinientes lo hallaron con la mano de la masa sí y con lo incómodo que dormía en el vehículo una versión un poco muy poco creíble totalmente totalmente y te va a soler la espalda algunos que han pasado por la experiencia Joel muchísimas gracias hasta luego por sobre todo y a diferencia de otros economizar sí totalmente dejar de lado también ese materialismo que caracteriza esta época del año y tratar de buscar la forma de pasarla bien pero con lo que se tiene con lo que se tiene y hay muchas opciones por suerte en nuestro mercado así que ahí está Joel para comentarnos acerca del tema ¿cómo estás Joel? buen día buen día Sol buen día Alexis aquí lidiando con un poquito de dolor de cabeza porque es acuscha se siente el ambiente bastante pesado si comer la manzana verde te va a hacer pasar el dolor de cabeza ¿en serio te digo? estaba comiendo banana yo creo que igual acá Doña Linila me dijo come banana con un poquito de agua y te va a ir pasando dice ¿cómo estamos? ¿todo bien? todo bien gracias a Dios buen día nuestros compañeros Alexis y Sol me estaban diciendo que si como manzana verde también es para el dolor de cabeza yo creo que aportando ciertos nutrientes que tiene la fruta entre azúcares le va a aportar energía y eso va a mejorar el malestar muy bien sí o sí a ver Doña las frutas de estación ¿verdad? que están aflorando en estos momentos vienen en presentaciones diferentes este año algunas que otras vienen en mayor tamaño pero eso sí los precios se mantienen la verdad los precios son muy buenos porque yo ya esperaría o sea que como todos los años suben los precios yo creo que ahora después del tema de la pandemia probablemente que hubo poca venta en la mayoría de los rubros entonces los precios se están manteniendo son muy buenos y están viniendo productos de primerísima calidad lo que sé aquí con tu negocio la granjita de Linilda vemos por ejemplo las piñas que son de un tamaño considerable sí esta en particular es producto importado del Brasil pero la nuestra como verán son preciosas ¿cuál es la diferencia de precios Doña? la nacional siempre es más barata porque son productos nuestros pero vale la pena también que se ha cotizado porque son productos muy buenos ¿y cuáles tienen los precios que vos manejas hoy? yo estoy teniendo piñas grandes ocho mil la unidad otra más grande viene diez mil hay otros tamaños que son medianos desde cinco mil guaraníes muy lindos tamaños estamos hablando de piñas buenas los melones señora mira vos qué lindos hermosos son los melones esos son lastimosamente melones importados ¿sí? ¿cuántos? ocho mil las unidades pero después el melón nacional que es tipo japonés que le llaman ese está desde cinco mil guaraníes y la nacional acá tenemos estos son ¿no? sí esas están seis mil guaraníes pero son un tamaño buenísimo son productos naturales mira hace rato estaba hablando con el querido Héctor Rodríguez como que hay un un aroma hamburucullado está madurando pues está madurando ¿cuánto está? y están 18 mil el kilo buenísimo y he escuchado que bueno no es de hablar mal del otro ¿verdad? pero dice que en los supermercados están vendiendo 30 mil el kilo y hoy día hay algunos algunas mesas algunas calidades estamos vendiendo 18 a 20 mil el kilo y quiere decir que está está como para elegir el mercado central de abajo lo que más te conviene ¿verdad? mandarinas también hay mandarinas durazno importadas sí esas son importadas estos son por unidades 3 por 5 mil será la mandarina y el durazno importado de la Argentina está desde 15 mil al kilo muy buenos precios Dios mío señora he visto también que hay cerezas yo primera que vi cereza es una fruta exclusiva del año que generalmente frutería la granjita de linilda del abasto que también estamos con la con la cereza exclusiva fruta ¿cuánto está esa? esa está 70 mil el kilo inclusive hay días que se encuentra más barato muy bien y es una fruta exclusiva del año que un mes nomás tenemos un mes nomás tienen ese allá esa fruta no sé lo que sería doña pero primera vez que veo también en mi vida ¿qué es? yaca se le conoce como yaca yaca ¿qué propiedades tiene? tiene propiedades maravillosas es un antioxidante en particular y cuando se trata de antioxidante significa que es para muchos problemas de salud defiende las células doña Linilda de las frutas pasamos a las verduras que también están siempre en discusión en diciembre siempre tiende a subir pero aparentemente este año es totalmente diferente el panorama ¿no? si mire cómo están los morrones rojos importados 14 mil guaraníes y el locote amarillo está apenas 20 a 25 en el mercado no me quiero imaginar cómo estaría afuera en los supermercados así que le invitamos a que puedan pasar por el mercado central de Abasto la papa 5 mil la cebolla también se mantiene a 5 mil inclusive con clientes se suele renegociar se da 2 kilos bajando ya el precio de 2 kilos va bajando a la clientela que normal eso del mercado ¿cuál es tu número señora para que la gente pueda venir a visitarte? 0991 acá tenemos 166 777 gracias doña Linilda ahí está el contacto de ella con una amabilidad de dioses realmente ella está atendiendo aquí a sus clientes y tantos otros tantos otros comercios que también están esperando la venida de los clientes aquí en el bloque del mercado central de Abasto uno va a poder encontrar mandioca batata lechuga todo tipo de legumbres aprendimos muchísimo además con respecto a propiedades de frutas y me encantó enseguida vamos a volver porque este sector ¿sabes qué? me interesa y mucho eso iba y apuntaba solo en instantes el supermercado el precio de las carnes por las nubes qué alternativa quiero saber el precio del chanchito me interesa el chanchito y la gallina para el grubazúcar así que enseguida te dejamos esa tarea Joel dale señores dale señores el pasado 3 de diciembre hablamos de la búsqueda de la familia de Rocío a esta mujer y iniciaban las hipótesis y de hecho que nosotros lo decíamos desde el día uno nos parecía todo bastante confuso bastante raro nada parecía tener sentido se montó un dispositivo muy importante o sea si vamos a cuestionar algo también en base a lo que finalmente se basa en una disputa de pareja de pliegue policial de bomberos y de la fiscalía algo que en principio inclusive ya pudo haber sido solucionado una conversación de adultos ayer vos decías eso Alex recuerdo en el caso bueno hay una gran movilización de autoridades no está mal hay que descartar cualquier hipótesis hay que descartar o sea nosotros no podemos hablar y decir esto esto es un caso que ocurre normalmente es un caso como tantos otros que pudo haber terminado mal teniendo en cuenta las estadísticas por eso obviamente se movilizan todas las autoridades se movilizan las autoridades pero bueno la conciencia te dice que si ves que te están buscando que se montó un dispositivo si estás sana o estás sano y salvo da aviso a las autoridades y enfrentar la situación antes de que finalmente esto se vuelva prácticamente una bola de nieve y vaya creciendo aún más era prácticamente una causa nacional ya prácticamente lo de Rocío Chaparro no se tenía ningún dato de ella finalmente aparece con este hombre este ciudadano peruano que el marido de la mujer había calificado como el brujo se habla también de una situación ahí religiosa bastante extraña y mucha y mucha falsa moral ocultismo de por medio eso lo dejamos aparte ahora el tema es toda la movilización que se hizo que antes hay una comunicación concreta para hablar de su paradero yo puedo cuestionar todo el dispositivo que se montó cuando la mujer ya pudo haber aparecido y evitar todo esto que finalmente no solo la expone a ella a sus hijos pero independientemente de ello uno no conoce o no sabe el trasfondo de una relación o de las situaciones por la cual puede atravesar una pareja o sea no quiero cuestionar eso es independiente eso es aparte claro por eso habla de la falsa moral totalmente nosotros vamos a compartir la nota que le decíamos a la fiscal del caso asimismo llamativamente luego de que hoy habíamos dado la noticia a los medios de prensa de que se había ordenado la captura del ciudadano peruano se presentaron voluntariamente aquí en la comisaría y ella manifestó que estaba enamorada de él que ella se fue por su propia voluntad que había cambiado de teléfono y que no tenía ninguna intención de volver a su hogar mira desde un principio les habíamos comentado que ella había enviado supuestamente un mensaje de texto a su marido en este caso sin embargo no sabíamos si ese mensaje de texto escribió otra persona o lo escribió ella ella no se comunicó con nadie con sus hermanos con sus hijos menores los niños se encontraban en situación de peligro tuvieron que ser rescatados por la defensoría de las niñas y bueno los hermanos habían hecho la denuncia de que había de que ellos tenían miedo ya que su marido había empezado a cargar la fosa que se encontraba en su casa el día que ella desapareció señora ahora mismo dispusimos su detención ya que ella estaba con orden de búsqueda y localización ahora dispusimos la detención para que la misma sea trasladada hasta el ministerio público el día de mañana va a prestar declaración indagatoria por los hechos punibles de violación del deber de cuidado y abandono ella manifiesta que no ella manifiesta que no ¿cómo queda la situación en este caso del señor Johnny señor una aclaración una aclaración que quiero hacer vi también por los medios de prensa que se estaba difundiendo que él se encuentra se encuentra detenido él no se encuentra detenido él el día de ayer y como ya le había comentado a muchos medios de prensa él se había ordenado su detención con fines de declaración indagatoria y él mismo luego de prestar su declaración indagatoria fue puesto inmediatamente en libertad el ministerio público actuó de manera cautelosa en este caso no había suficientes elementos para procesar al mismo fue por eso que se había ordenado su levantado su detención el mismo día que prestó declaración indagatoria él está en su casa como ya lo habían visto hoy él no se encuentra detenido el mismo día en el que nosotros recibimos la denuncia nos habíamos constituido hasta el lugar hasta la propiedad del señor y fue ahí que habíamos encontrado la fosa que se encontraba debajo de la casa y que la propiedad estaba en peligro de derrumbe y estaban en una situación de peligro por lo que se le dio participación a la defensoría de la niñez y los mismos se encargaban de darle la medida cautelar de protección correspondiente y se encuentran con su familia eso ya queda a cargo del juzgado de la niñez y la defensoría de la niñez lo que hablaba la fiscal del caso con respecto a esta situación y bueno toda la familia involucrada la familia Chaparro los parientes de esta mujer que también la buscaban desde días después de su última aparición la misma fiscal que cuando saltaba la información y ya se iniciaba la búsqueda el lunes ordenaba que el custodio de los chicos quede a disposición de la familia materna del cuñado y la cuñada que viven ahí cerca hay que ver cómo se analiza pero cuando eso exponía la peligrosidad de la fosa existente en esa casa hay que mejorar esa condición veremos cuál es la disposición con respecto a los chicos y su padre vamos a seguir hablando de este tema hacemos un paréntesis nueve de la mañana treinta y siete minutos veintiocho grados la temperatura bueno una semana donde hay que aprovechar un montón de ofertas es una semana de un color muy lindo el color muy agradable la semana naranja en Tupí ahí está Emi Emi ¿cómo estás? buen día buen día un saludo cordial a Alexis y a todos los televidentes ahí con un vientito espectacular hay este vientito y no veas carlito este clima con el ambiente navideño ya recibiendo la semana naranja aquí en Tupí les cuento que tenemos increíbles ofertas pero quiero que conozcan un poquito más ahí el vientito nos va a acompañar para contarles todas estas increíbles promociones que nos ofrece Inniecito Tupí y por supuesto las chicas ya preparadísimas aquí para comentarnos Cari Leyva y Tania Paiva buenas ¿cómo están chicas? buenos días mira toda la teleaudiencia y todo el equipo de C9N bueno en esta mañana radiante ya arrancando el fin de semana hoy queremos contarles que todavía están a tiempo de aprovechar y disfrutar la magia que esta última edición de la semana naranja tiene para todos sus clientes para todo el Paraguay y por supuesto para toda la audiencia de C9NM me encanta porque estamos ante increíbles promociones el Inniecito Tupí tiene una promo especial que se llama Noel Tupí Noel ¿es así? así mismo sí Tupí Noel el Inniecito ya está completamente aquí con la temporada de Navidad disfrutando también de estas fiestas porque sabemos que es una temporada en la que también queremos mimarnos queremos aprovechar y premiarnos porque fue un año difícil de repente también premiar a nuestros seres queridos y esta es la oportunidad perfecta porque en la semana naranja tenemos muchísimas propuestas increíbles beneficios y descuentos únicos en toda la línea de tecnología en toda la línea de electrónica mi prácticamente todo lo que estamos viendo aquí en nuestro showroom planta baja está con descuentos televisores desde 32 hasta 65 pulgadas y muchísimos otros productos más vamos a hablar también con con Tania para que nos cuente acerca de más ofertas hay tantas cosas que tenemos que contarle a los televidentes y a los clientes que se acerquen verdad porque esto se extiende hasta el domingo así mismo muy buenos días para vos y todos los los que nos están viendo realmente muy contentos de poder vivir ya estos últimos días de la semana naranja y comentarle a toda la gente los productos imperdibles que estamos ofreciéndoles teniendo televisores como bien decía Karina de todas las pulgadas de los más pequeños hasta los más grandes parlantes y te cuento que tenemos un parlante súper novedoso completito desde 60 mil guaraníes al contado buenísimos precios al contado y en cuotas hay que aprovechar esta es la oportunidad de mimarnos y equiparnos para celebrar un poco para olvidarnos todo lo que por ahí estuvimos pasando y es el tiempo que necesitamos un poco de celebrar y para eso está esta semana naranja con parlantes con notebooks con televisores con celulares el celular roto por ahí que tenés tenés que renovarlo es la oportunidad ideal y con cuotas súper accesibles para aquellos que no pueden al contado me encanta porque eso justamente te iba a decir ahora estamos en el mes de diciembre mucha gente ya se prepara para obsequiar para auto obsequiarse también entonces esta semana naranja nos brinda la oportunidad de poder hacerlo así mismo es y para aquellos que ya son nuestros clientes como siempre tenemos los mimos para ellos la primera cuota pueden adonarla recién en enero de 2021 así que las comodidades para la economía también están pensadas aquí en tu pie electrodomésticos queremos ofrecerle siempre lo mejor el mejor precio calidad en productos porque todas las marcas que tenemos son reconocidas son las representantes con los representantes autorizados y por supuesto el mejor servicio aquí en nuestro showroom en la avenida Boyani esquina músicos del Chaco comentarnos acerca de cómo la gente puede acceder también a estas ofertas porque tenemos varias vías puedes encontrar estos parlantes hay igual parlante karaoke colque a través de nuestra tienda online que es www.tupi.com.pegría ahí vas a encontrar todos estos descuentos de la semana naranja y lo mejor de todo es que nuestra tienda online es la única en Paraguay que te da la posibilidad de hacer tus pedidos en cuotas y además es súper fácil es muy muy rápido únicamente tenés que elegir la oferta que querés aprovechar si querés llevarte ya ahora un parlante un televisor querés renovar el celular tenés que elegir tu oferta ideal y podés pagarlo al contado con todos los medios de pago en efectivo con tarjetas de crédito tarjetas de débito con transferencias bancarias o podés elegir y comprar en cuotas desde 2 hasta 15 cuotas la cuota que sea más conveniente para vos exactamente Emi y además puedes comprar desde donde te encuentres desde todo el Paraguay porque nosotros llegamos hasta la puerta de tu casa esta semana naranja de Tupí en su última edición del año se extiende para todo el Paraguay porque realmente lo que queremos es que todos puedan aprovechar y puedan vivir y disfrutar esta fiesta que Tupí realmente prepara para cada uno de sus clientes y además también Emi sabemos que con estas compras de la semana naranja puede ser el ganador que cada vez estamos más cerca de conocer al ganador de este premio soñado que es la fabulosa Toyota Hilux cero kilómetro dos mil veintiuno y toda la gente que viene a Tupí hace sus compras o lo hace a través de online pueden ya participar así mismo generan cupones electrónicos con todas sus compras así que les invitamos a todos que aprovechen esta temporada que aprovechen esta semana naranja con precios buenísimos en todo lo que es tecnología la gran variedad que tiene Tupí para ofrecerles a precios muy muy buenos les esperamos te cuento en Avenida Boyan esquina Músicos del Chaco estamos hoy hasta las dieciocho horas mañana sábado también de siete treinta a dieciocho horas estamos esperándoles aquí con un gran plantel que está ya dispuesto a ofrecerles lo mejor el mejor servicio y los mejores precios para que puedan acceder y el domingo estamos también pero a través de nuestro sitio web hasta el domingo todos pueden acceder a estas ofertas hasta el domingo hasta el domingo así que les esperamos nuestras compras puedan realizarlas allí por las veinticuatro horas y en nuestro showroom en los horarios que ha indicado de siete treinta a dieciocho horas hoy y mañana el tema es que todo el país se puede acceder bueno yo estoy por ejemplo en Ciudad del Este y puedo también acceder a estas ofertas sí claro que sí y realmente lo que queremos es que todo el Paraguay pueda aprovechar estos beneficios que realmente Tupí crea Tupí prepara para todos los clientes porque queremos ofrecerte eso que estás necesitando en el momento ideal y sabemos que este es un momento en donde queremos disfrutar las fiestas queremos también renovar el parlante del quincho de la casa para que podamos disfrutar también con muchísima alegría estas fiestas con nuestros seres queridos con nuestra familia con nuestros amigos así es que aquí tenés muchísimas opciones y de todas las marcas podés elegir los productos desde la línea más económica hasta la más premium y todos los productos son con garantía real son productos de representantes oficiales del Paraguay de marcas oficiales también así es que podés comprar con absoluta seguridad y con muchísimos beneficios Emi que solamente Tupí te puede ofrecer es el tema de comprar por ejemplo online yo puedo comprar y ya al rato me pueden hacer entrega ¿no? así mismo Emi también contamos con este servicio de la exclusiva Zona Picap que es un servicio muy utilizado y muy optado también por nuestros clientes de Asunción y de Gran Asunción por sobre todo porque estamos en una ubicación muy estratégica es muy fácil de llegar en el predio del estacionamiento de Tupí aquí donde nos encontramos es el showroom de Tupí enfrente mismo tenemos el predio del estacionamiento y ahí está la exclusiva Zona Picap donde te entregamos tus pedidos sin necesidad de que te bajes del vehículo así es que si ahora te estás enterando de que ya prácticamente son los últimos días de la Semana Naranja y querés llevar ese parlante que ahora mismo está a tan solo 60.000 guaraníes al contado puedes hacer tu compra desde www.tupi.com.pegría y dos horas después de haber confirmado tu pedido ya está completamente lista aquí en la zona Picap y pasas a retirar sin necesidad de bajarte del vehículo me encanta porque puedo comprar hoy y el fin de semana disfrutar de una fiestita con mi familia una fiesta familiar hacerlo de una manera especial así mismo así mismo toda la rapidez también aquí en Tupí pueden disfrutar pueden gozar de ese privilegio venir y retirar ya sus productos sin mucho protocolo sin mucho tiempo de espera y con todos los cuidados sanitarios que es lo más importante nosotros queremos cuidar a todo nuestro plantel y cuidar por sobre todo a todos nuestros clientes que vengan con toda confianza acercarse aquí a nuestro showroom o en la zona Picap que nosotros llevamos en cuenta todas las medidas sanitarias para poder recibirles y que ellos vengan y se retienen también con toda confianza y con toda seguridad incluso hay espacios sumamente cómodos de distanciamiento social para que la gente no esté toda acumulada en un sector nada más y el amplio espacio también es que me encanta da gusto recorrer da gusto ver un poco todo lo que nos ofrece Tupí realmente es así hoy me contamos con un showroom muy amplio incluso de tres pisos de exhibición y prácticamente aquí en nuestra planta baja tenemos todos los productos que ahora mismo están con descuentos con la semana naranja así es que te invitamos y pasa aquí por nuestro showroom de Tupí hoy estamos hasta las seis de la tarde también mañana sábado de siete treinta de la mañana a dieciocho horas siempre en horario continuado por supuesto también tenés todos nuestros canales porque lo que queremos es que vos elijas cómo querés aprovechar estos beneficios puedes ingresar a nuestras redes sociales estamos en facebook como Tupí Electrodomésticos S.A. también estamos en instagram como Tupí ahí podés ingresar y enterarte de todas las ofertas y hacer también tus pedidos y todas tus consultas a través de nuestras mensajerías porque también tenemos un muy amplio plantel digital que está ahí atento a todas tus consultas para poder ayudarte acompañarte y sobre todo para que puedas disfrutar de estos beneficios de la semana naranja gracias Kari gracias Tania gracias a Lini me encantó porque él está con toda la onda ya de mil de años así tenemos que estar y así tenemos que aprovechar esta super oferta de la semana naranja enseguida volvemos con más sorpresas me encanta gracias Emi la temperatura calurosa de 31 grados y a propósito de calor el acondicionado un ventilador refrigerante o sea hay muchas opciones en Tupí totalmente y esta semana hay que aprovechar Emi ¿no? es así Sol hay que aprovechar estos super descuentos de la semana naranja le vemos ahí a Tupí ya con la gorrita de Papá Noel él es el Tupí Noel que nos va a contar acerca de todo lo que nos ofrecen de esta semana naranja estoy con Tania Paiva para hablar acerca de las marcas que están con nosotros en esta semana ¿cómo están? bien, bien un gusto realmente poder compartir con toda la gente esta semana naranja y poder comentarles todos los productos que estamos teniendo todas las marcas que nosotros tenemos aquí en nuestro showroom para ofrecerles como pueden ver tenemos una marca la marca JBL también presenta en esta semana naranja con toda su línea que es bastante amplia de sonido sonido muy bueno característico para la marca parlantes ya profesionales y también quiero mostrarles los speakers que tenemos coloridos súper lindos coloridos y muy potentes EMI desde 180 mil están estos speakers ya en precio de semana naranja al contado precios súper súper bajos 182 mil están cuando normalmente están 230 mil estos speakers así súper lindos coloridos y muy muy potentes también este televisor que vemos acá de 55 pulgadas 4K que tiene una resolución pero alucinante en imagen este televisor normalmente cuesta 15 cuotas de 425 mil guaraníes pero ahora con la semana naranja 15 cuotas de 374 queda así que para vos que sos cliente querés renovar poner tu televisor podés hacerlo y pagar en enero como ya bien mencionábamos anteriormente entonces este televisor gigantesco podés llevarlo a tu casa a esas cuotas súper cómodas y accesibles también tenemos muchas otras ofertas parlantes también con Anderson para buscar un poquito más de este sector porque en este sector encontramos toda la parte electrónica sería el showroom así mismo planta baja de nuestro showroom con toda la variedad ese televisor que estábamos viendo de la marca YAM también tenemos otras marcas como LG Samsung a precios muy muy buenos quiero mostrarles estos parlantes que son karaoke que tienen luces para disfrutar en esta fiesta lindo muy muy buen precio a cuotas al contado para aquellos que quieran ya invertir y pagar de una vez muy buen precio pueden llevárselo en esta semana naranja esta marca Aigua también la tenemos aquí en el showroom de Tupi ofreciendo en esta semana naranja también tenemos la marca Colke que tiene una gran variedad desde parlantes de parlantes chiquititos hasta parlantes grandes karaoke más profesionales barras de sonido también para equipar el televisor para escuchar las películas y a todo a todo como el cine en casa entonces es el momento de equiparse y vivir a pleno estas fiestas pasarla en familia y pasarla bien la música nos da siempre alivio al alma entonces es muy importante tener siempre estos equipos electrónicos en casa y aprovecharlas las promociones las ofertas que nos brindan esta semana naranja hasta el domingo hasta el domingo te quiero mostrar este parlantecito que te comentaba anteriormente de 60 mil guaraníes súper súper coqueto muy muy potente te quiero mostrar tenemos por acá vamos a recorrer aquí para que nos pueda mostrar Tania qué lindo chiquitito pero súper potente súper potente súper portátil para llevar la fiesta donde vos estés queremos que todos que todos puedan disfrutar de las fiestas y hacerlo nada mejor que con música con buena música vamos a escuchar un poquito hagamos un poquitito vamos a escuchar un poquitito de este de este parlante cómo suena y 60 mil guaraníes nada más así que podemos hacerlo ya ahí está conectando a escuchar de cara desde el celular ¿verdad? así mismo es Emi tenemos este parlantecito que tiene súper completo conexión bluetooth todo todo completo pueden llevarlo a 60 mil guaraníes nada más en esta semana naranja 60 mil guaraníes pueden venir llevarlo hoy puedes comprar a través de la web como mencionábamos antes llegamos hasta tu casa pueden venir a nuestra zona pick up a retirar todos estos productos que tenemos en esta semana naranja es cierto todas estas ofertas que ustedes escuchan increíbles realmente pero ciertas tienen que venir esta semana naranja tienen últimos tres días contando desde hoy hoy estamos hasta las 18 horas pueden también hacerlo en nuestro sitio web www.tupi.com.py hasta las 24 horas mañana estamos también de 7 y media a 18 horas esperándoles a todos aquí con un súper plantel con muchísima gente ya esperándoles para recibirles y atenderles de la mejor manera y el domingo exclusivamente ya por nuestro sitio web pueden realizar sus compras hasta las 23 y 59 pueden acceder a estos precios buenísimos de la semana naranja me encanta hacer las compras también por vía online porque todos los descuentos son válidos también a través de la web así mismo esos precios buenísimos puedes hacerlo a través de la web nosotros llevamos a todo el país si eso es muy importante mencionar y es la única tienda online como mencionaba Karina anteriormente donde pueden comprar a cuotas en mi voz compras seleccionas la cuota que preferís y nosotros te llevamos a tu casa y ahí nomás abonás sin necesidad de mucho protocolo y para aquellos que ya se manejan con tarjeta también es mucho más fácil y con garantía porque la gente dice muchas veces tengo miedo de hacerlo vía online o web por el tema de mi tarjeta es seguro así que no se tienen que preocupar es una vía muy segura muy segura muy rápida para aquellos que compran al contado son 30 segundos seleccionar el producto y comprar y seleccionar la forma en que van a retirar si pasan por la zona pick up o les enviamos hasta su domicilio oficina o donde estén así que es la oportunidad de equiparse de comprar lo mejor buena calidad buenas marcas como mencionaba tenemos muchísimas marcas súper reconocidas y productos de toda la variedad para equiparse vemos acá más parlantes queremos mostrarles más parlantes especialmente para aquel asadero que es siempre el que quiere escuchar musiquita preparar el asado bueno si es que de repente alguien está de cumpleaños también aprovechar todo lo que nos ofrece hoy Tupi porque es un día muy lindo muy cálido como así también pueden llegarse hasta aquí pueden hacer sus compras vía online o también llegar mañana mañana es un día muy lindo así mismo nosotros extendimos nuestro horario los sábados para que todos puedan llegar realmente y ver está famoso el que quiere tocar ver escuchar lo que va a comprar y para eso estamos aquí en el showroom en la avenida Boyani esquina músicos del Chaco esperándoles de 7 y media a 18 horas también el día de mañana y disponible para toda la familia reiterar que nosotros tenemos todos los cuidados aquí EMI el lavado de manos el control de temperatura los alcoholes por todos lados para que todos puedan realizar sus compras seguras y por supuesto todo el plantel también bien bien equipado bien cubierto con los tapabocas todas las medidas para que puedan venir seguros con confianza a realizar sus compras a mi me encanta ver películas y toda esta semana naranja exclusiva para aquellos que gustan de escuchar música ver películas estos televisores que son espectaculares gigantes estos televisores gigantes son un sueño realmente poder llevar a tu casa y tener un cine en casa con los niños para aquellos que tienen familia grande no hay nada mejor que comer por oro y estar viendo unas películas para aquellos que son amantes del fútbol ver el fútbol en pantalla gigante aquellos que quieren les gusta el tema del playstation jugar es la oportunidad porque pueden llevarse tanto el play como el televisor a precios buenísimos al contado y en cubotas así que no se pueden perder esta semana naranja son los últimos días queremos reiterar los últimos días hoy mañana y domingo ya exclusivamente por la zona por el sitio web digo bien me comentabas también acerca de este premio tan importante que brinda tu pie a sus clientes no solamente la semana naranja y otras semanas que siempre tienen descuentos especiales sino también esta camioneta esta super camioneta que sortea Bileani así mismo Emi queremos estamos super emocionadísimos queremos recordarle a toda la gente que comprando en esta semana naranja además de hacerlo a precios buenísimos super imperdibles participan del sorteo de la fabulosa camioneta que tenemos allí afuera que está esperando a su ganador a su ganador o ganadora porque no el año pasado tuvimos una flamante ganadora y queremos ya conocer estamos ansiosos por conocer al ganador y un comprador de la semana naranja puede ser el ganador Emi a la gente llegando con los tapabocas a la gente recorriendo viendo cuáles son los productos que más les gusta hay distanciamiento y nos encanta realmente recorrer un amplio espacio para que la gente pueda disfrutar y no se olviden hasta el domingo pero día así mismo mañana estamos esperándoles aquí en avenida bollana esquina músicos del chaco de 7.30 a 18 hoy también hasta las 18 horas también ese mismo horario para nuestra zona pick up para retirar sus productos y el domingo exclusivamente por nuestro sitio web que es www.tupi.com.py allí pueden realizar sus compras al contado en cubotas y nosotros le acercamos hasta su domicilio o si están apuraditos el lunes ya pasan a retirar sin ningún problema todos estos detalles gracias al lindecito que está con toda la buena onda y esa es la actitud nos encanta realmente para poder disfrutar de todas estas ofertas regalos para los clientes super regalos en este fin de año hay que aprovechar hay que aprovechar y darse una pasadita por tu pib o por supuesto hacerlo online hacerlo como más les parezca lo importante es que tienen opciones y a propósito de oportunidades si ahora no se ha comprobado científicamente o existen o existen estudios que garanticen que el plasma convalesciente sea efectivo al 100% pero de hecho hay pacientes que demostraron ciertos avances al aplicarse el tratamiento estando ellos con cuadros muy graves de COVID es por eso que vamos a tomar un contacto en vivo y en directo con Diego Agüero quien va a ampliar la información Diego ¿cómo estás? buen día muchísimas gracias Sol el saludo para Alexis para todos los compañeros estamos en compañía de la doctora Ruth Sanabria del programa nacional de sangre y presten mucha atención porque indudablemente hay preocupación porque se necesita la donación de plasma también de sangre pero plasma para poder ayudar a aquellas personas que están con COVID positivo doctora ¿cómo le va? muy buen día muy buenos días a ustedes y a la audiencia si realmente estamos en una situación un poco crítica porque nuestros donantes de plasma convalesciente fue disminuyendo ahora entre en los meses de octubre septiembre octubre tuvimos una alta cantidad ¿verdad? 100 donantes por día y eso fue disminuyendo y ahora tenemos entre 15 y 20 donantes apenas y la cantidad de casos fue aumentando eso es lo más crítico y lo más grave ¿verdad? entonces hacemos un llamado a todas aquellas personas que están saliendo del cuadro y que puedan donar y pueden ayudar a salvar otras vidas ¿verdad? sabemos que esto es una pandemia en esta pandemia los enfermos pueden llegar hasta a fallecer y bueno esto es una medida que podemos hacer para paliar un poco esa situación ¿cuál es la capacidad a nivel país del programa nacional de sangre para recibir donantes doctora? o se puede tener la cantidad que mil personas pueden donar hoy por ejemplo si lo que pasa es que nosotros no estamos centralizados solamente acá los donantes pueden ir a la casa del donante de Ciudad del Este pueden ir a Encarnación al hospital de al hospital nacional al centro nacional de servicio de sangre al instituto de provisión social al IPS ¿verdad? entonces no estamos centralizados solo en la casa del donante también pueden venir acá ¿verdad? para eso tienen que agendarse tienen que llamar al 021 205 840 o www doy mi sangre punto com también al 0981 423 302 son los puntos donde pueden llamar para agendarse ahí está un profesional de la salud que le va a estar guiando el momento y hasta la fecha que tienen como para donar entre las condiciones que se necesita para ser donantes de plasma convalesciente es que le haya dado por lo menos un resultado positivo del hisopado ya ahora con un solo hisopado que es para diagnóstico ya es suficiente ya no después ¿verdad? una vez que pasen los síntomas tener más de 55 kilos y todas las condiciones que también necesitamos para lo que es donar sangre normalmente ¿verdad? personas que ya se recuperaron que estén sin otra patología de base ya pueden donar y a la vez también hacer un llamado durante este periodo que también tenemos un déficit en donantes de sangre en estas fechas donde más hay accidentes situaciones de violencia así mismo en esta época de noviembre de noviembre diciembre hasta febrero la cantidad de donantes siempre luego merma un poquitito pero a eso tenemos que sumarle que la cantidad de sangre necesaria va en aumento tenemos los aumentos de casos de accidentes personas alcoholizadas que llevan a esto ¿verdad? y nuestros casos que siempre están ¿verdad? pacientes que complicaciones de parto cirugía que siempre están necesitando entonces hacemos un llamado para que nos ayuden a cubrir estas necesidades que durante estas fechas que sea realmente un regalo en la vida un regalo solidario gracias doctora muchísimas gracias y gracias a ustedes por hacerse eco de nuestras necesidades la doctora Ruth Zanabria del programa nacional de sangre recordemos a la teleaudiencia hay que donar plasma hay que donar sangre muchísimas gracias Diego trabajando en vivo en la casa del donante y dando también este mensaje 10 de la mañana nos trae todas las ofertas de tupí muchas gracias Alexis es así nos encontramos en un lugar majestuoso donde ustedes pueden venir a retirar sus productos aquellos que ya aprovecharon esta semana naranja después de ¿cuántas horas? Cari ¿qué tal? buenos días Evy nuevamente bueno nos encontramos aquí en nuestra exclusiva zona pick up en donde podés pasar a retirar tus compras solamente dos horas después de haber confirmado tu compra así es que si ahora mismo querés aprovechar la semana naranja ingresar a www.tupi.com.py y elegir tu oferta ideal podés hacerlo y dos horas después ya podés pasar a retirar tus compras así es que podés llevarte por ejemplo un parlante un televisor un nuevo celular y podés tenerlo hoy mismo porque estamos aquí en horario continuado hasta las seis de la tarde esta es la ubicación principal del acceso a la zona pick up a media cuadra nada más de la avenida Eusebio Ayala en el previo del estacionamiento de Tupí así es que es muy fácil de llegar y podemos mostrarles un poquito el circuito aquí que el indecito puede hacer el recorrido con nosotros para que veas lo fácil que es retirar tus compras de la exclusiva zona pick up M me encanta porque es una zona espaciosa el aire libre la gente puede ingresar tranquilamente retirar sus productos en el primer circuito nos decía retiramos la factura ¿verdad? en el primer circuito en la primera ventanilla retiras tu factura aquí el indecito nos está mostrando tenemos un indicador donde dice inicia aquí aquí podés arrancar con tu vehículo porque no hace falta que te bajes del vehículo ese es un dato muy importante de repente no queremos luego venir al chorrún o a las tiendas comerciales para no hacer todo el proceso de estacionar buscar espacio en el estacionamiento pero aquí en la zona pick up ni siquiera hace falta que te bajes del vehículo aquí desde tu auto te entregamos la factura en el primer paso de este circuito y en la segunda ventanilla ya podés realizar el pago que vos podés pagarlo como prefieras puedes pagar aquí en efectivo con tu tarjeta de crédito con tarjeta de débito con cheque también o incluso si es que ya pagaste de la zona pick up ya omitís directamente este segundo paso y en el tercer paso en la tercera ventanilla te entregamos el producto sin necesidad de bajarte del vehículo incluso acá estamos viendo que hay ampliaciones comodidad para los clientes nos encanta porque bajo la sombra van a esperar y aparte se siente el aire fresquito con este vientito y la cantidad de árboles que hay acá así mismo siempre estamos buscando la comodidad de cada uno de nuestros clientes poder ofrecerles realmente una atención de excelencia la mejor atención del Paraguay y por eso siempre también estamos buscando mejorar nuestros servicios para que nuestros clientes realmente se sientan satisfechos se sientan contentos y puedan disfrutar aún más de todos los beneficios que Tupi prepara para cada uno de sus clientes Emi aquí en la tercera ventanilla es donde ya te entregamos el producto puedes pasar aquí hasta las 6 de la tarde en horario continuado desde las 7.30 de la mañana hoy viernes y también mañana sábado mañana sábado que ya es el último día de la semana donde estamos aquí en nuestra zona pica pero nuevamente recordamos Emi que puedes comprar las 24 horas desde nuestra tienda online también puedes seguir comprando incluso el domingo porque el domingo nuestra tienda online www.tupi.com.pegría sigue habilitada con todos los beneficios y todos los descuentos únicos de esta semana naranja en su última edición del año que bueno y aparte de todas las comodidades que brinda Tupi también conocemos es que la gente puede aprovechar este espacio web que es tan importante tan completo tan seguro porque incluso hay mucha gente que dice ay tengo miedo porque no quiero ingresar mi tarjeta pero hay garantías de que totalmente la gente puede estar segura de que no hay manera de tener fraude con este sistema web por supuesto que sí Emi así mismo como vos estás mencionando puedes hacer tus compras de forma completamente segura desde nuestra tienda online que tiene completamente garantía de Tupi es completamente parte de nuestra empresa y también a través de nuestra tienda online te ofrecemos el mejor servicio porque ahí también contamos con un chat online en donde tenemos asesores disponibles para poder también ayudarte con tus consultas ayudarte con tus dudas pero de todas formas no hay mucho que consultar en nuestra tienda online porque es muy muy fácil de comprar hasta los niños pueden ingresar porque es muy fácil hasta los niños exactamente porque también tenemos muchísimos productos para los niños de la casa sabemos que es una temporada en la que también queremos premiar al niño de la casa que también tuvo un año difícil que también terminó recientemente el año escolar así es que nosotros también tenemos bicicletas es uno de los productos más solicitados en esta temporada las bicicletas y también las piscinas y además en esta semana este fin de semana pronuncia muchísimo calor se anuncia muchísimo calor hasta 40 grados de temperatura así es que podés también sí podés encontrar aires acondicionados piscinas y todos estos son productos completamente adicionales que también siempre tenemos para todos nuestros clientes además de esta semana naranja que es una semana con beneficios en la línea electrónica pero también lo que sea que estés buscando podés encontrarlo y como estuviste mencionando Emi que es muy oportuno la compra también para los niños de la casa para poder el 6 de enero ya se llega el día de los reyes hay que aprovechar ¿verdad? sí, por supuesto que sí el 6 de enero el día de los reyes también en la navidad queremos hacerle papá noel sí tupi noel tupi noel tiene muchísimos regalos también para los niños de la casa y para toda la familia porque tupi realmente es para todas las familias paraguayas para que todos puedan aprovechar lo que tupi le ofrece a cada uno de sus clientes como es este servicio que estamos mostrando Emi este servicio que tupi desarrolló de forma completamente innovadora para que todos nuestros clientes se sientan cómodos al retirar sus compras para que también cuenten con este servicio súper ágil en donde puedes pasar a retirar tus compras solamente dos horas después de haber confirmado tu pedido en un circuito de menos de cinco minutos Emi es la zona pick up más ágil de todo el Paraguay y además también aquí puedes pasar a retirar si es que haces tus pedidos desde nuestras redes sociales o si compras por whatsapp con tu vendedora habitual si llamas a nuestro call center que es el 569-9000 vos elegís la forma en que querés aprovechar los beneficios que tupi tiene para vos y podés pasar a retirar tus compras aquí de nuestra zona pick up de la misma manera que está haciendo este cliente Ah sí a ella está llegando le entregan la factura yo posteriormente como nos mencionabas va directamente a la caja ya abona y ya retira tres pasitos rapidísimos son tres pasitos súper rápidos además viniendo aquí podés encontrarle al indiesito de tupi porque también es muchas personas incluso se acercan aquí a nuestra zona pick up a nuestro showroom para poder tomarse una foto con el indiesito que siempre está aquí con la mejor onda él siempre está lleno de energía así es que también es muy bueno poder pasar aquí por nuestra pueden saludarle incluso ver un poco también la alegría que contagia a tupi porque no solamente es comercial sino también darle ese respiro y esa energía que tanto necesita nuestro pueblo en esta época tan difícil sí realmente es así el indiesito como decís transmite alegría a las personas a los niños a los más grandes también les encanta venir aquí a tupi y encontrarse con el indiesito tomarse una foto saludarle porque él siempre está con muchísima buena onda con muchísima energía y con ofertas con beneficios para nuestros clientes así es que esta es una semana que no podés dejar pasar es la última edición esta semana en naranja tiene todavía muchísimas sorpresas para vos así es que puedes prenderte puedes aprovechar estos beneficios en la línea de tecnología que nuevamente recalco son televisores desde 32 hasta 75 pulgadas celulares de todas las líneas desde la gama más económica hasta la gama más premium de diferentes marcas vos elegís tu marca preferida también tenemos parlantes karaokes speakers que son también a baterías recargables para que puedas llevar la fiesta a toda parte contigo puedes también llevar notebooks parlantes y muchísimos otros productos que ahora mismo están con descuentos increíbles durante la semana naranja de tupí hasta el domingo 13 de diciembre muchísimas gracias carina deima gracias lindecita también por acompañarnos en este recorrido fabuloso ahí la señora ya se va también con su producto contenta para llevarlo ya perfecto perfecto de mi muchísimas gracias gracias a nuestros amigos de tupí la invitación está hecha para todos nuestros televidentes rápidamente hasta el ministerio de salud con Nata Cáceres recibimos consultas de todas las dependencias del ministerio de salud y de otros organismos del estado también consultas de las asociaciones jurídicamente bien establecidas de la sociedad sí y hay un protocolo para recibir esas consultas y estamos todos en orden a mostrar siempre el bien de cada persona humana repito las opiniones de este comité nacional de bioética con ADEP no son vinculantes ni actuamos como cuerpo no podemos estar nosotros entiendo posiciones oposidas personales muchas gracias buenos días buenos días la data muscular espinal es una enfermedad que hasta hace pocos años no más de cuatro o cinco no tenía ningún tipo de tratamiento específico a partir del 2016 aparecieron apareció glucinersa en la estiranza que es un medicamento que Diana está recibiendo y luego apareció otro medicamento en el sorgesma y últimamente apareció otro medicamento que es en el hospital todos estos medicamentos son modificadores de la enfermedad o sea actúan modificando la historia natural de la enfermedad pero hasta la fecha no tenemos reporte de que tenga un efecto curativo en conocimiento de que la enfermedad puede ser modificada porque anteriormente inexorablemente si los pacientes no recibían ninguno de estos tratamientos ni el musinerse ni el sorgesma ni el ridiflame la evolución era era cada vez peor y los pacientes terminaban muchas veces en el tirador y evolucionaban en años hacia una hacia una muerte en conocimiento de esto el año pasado el ministerio conformó un equipo de trabajo para ir trabajando en este tipo de intervenciones terapéuticas porque no solamente existe una posibilidad terapéutica desde el punto de vista de un tratamiento farmacológico sino también existe una terapia desde el punto de vista de sostén que es parte fundamental de las intervenciones en la propia muscular espinal entonces este este comité está funcionando hicimos protocolos de tratamiento que en la medida que es posible se está llevando a cabo porque bueno ya saben todos tenemos esta situación actual que es la pandemia y esto ha frenado mucho de los esfuerzos que hemos hecho a partir de ahí tenemos muchos desafíos porque tenemos que encontrar a estos niños de manera precoz para que cualquiera de los tratamientos que les sean indicados sea efectivo de manera adecuada y puedan modificar sosteniblemente la enfermedad y de manera óptima entonces en este momento estamos trabajando en que se formen equipos terapéuticos para estos niños que puedan tratar de manera integral a estos pacientes tratar de llegar a un diagnóstico precoz y luego con el tiempo ir viendo la posibilidad terapéutica para que estos niños tengan un verdadero impacto a nivel de lo que es el tratamiento de la troja muscular espinal una pequeña salvedad de la troja muscular espinal es que las lesiones que se producen ya son desde el momento de la formación misma de las neuronas de manera primatal y la evolución y la sintomatología se presenta a los tres meses y los estudios más o menos tres meses o algunos más pocos meses y los estudios que actualmente hay y en los cuales hablan de mejorías sustanciales en el tratamiento se han visto en pacientes menores de seis meses con respecto a los tratamientos tampoco sabemos si el tratamiento que se puede administrar a cualquiera de estos niños pueda tener un efecto potencial del estereo en ellos inclusive desde el punto de vista terapéutico el solfisma tiene afectaciones hepáticas muy severas que podían comprometer vitalmente a cualquier paciente que se le administre la droga por lo tanto los criterios para poder administrar no solamente pasan por el hecho de que pueda haber o no una mejoría sino una protección para las vías de esta manera entonces desde el punto de vista médico y por más de que la farmacéutica no ponga dentro de sus criterios de inclusión o exclusión ciertos criterios el beneficio que pueda ser administrarle a un paciente una droga debe ser medido en todo el impacto que puede tener que hacer sus efectos colaterales y sus efectos positivos ahora estamos entrando en debate sobre si nos ponemos o no la vacuna contra el coronavirus teniendo un mecanismo mucho más sencillo de acción pero a veces no debatimos cuál es el impacto de un tratamiento farmacológico novedoso nuevo y sin evidencia científica es lo que va a suceder dentro del paciente entonces los criterios para poder indicar o no indicar un medicamento deben ser estrictos y más cuando la vida del paciente o de la niña o del niño está comprometida entonces no es una cuestión de que se indique o no un medicamento o estar de acuerdo o no con lo que se hace o pensar o no que es correcto sino de una cuestión de tener el mayor beneficio para la paciente bueno muchas gracias muchas gracias la partida también nos habilita una tratada de consultas por parte de la comunicación por favor aquí si se pueden acercar teniendo en cuenta lo que acaban mencionando que no hay certeza de administramientos o que sea 100% seguro que efectivamente teniendo en cuenta el estado de Bianca que se espera ya en este escenario por asfaltar el medicamento no sería conveniente al menos intentar probar cuál es la postura al respecto ya que lo que mencionan los padres es que no se quiere dejar aplicar este medicamento a la niña para que pueda sobrevivir Bianca está recibiendo en Ucinersen Ucinersen es un medicamento modificador de la enfermedad que está aprobado y de los más conocidos porque está aprobado en el 2016 ¿verdad? ha tenido un efecto positivo dentro de lo que es la cuestión muscular ¿verdad? y respiratoria pero ella no no está recibiendo tratamiento farmacológico ella está recibiendo tratamiento farmacológico que es costoso y que yo creo que está en consonancia con lo que debe recibir lo que lo que se propone es un tratamiento coactivante para el Ucinersen ¿verdad? entonces lo que nosotros no sabemos ¿verdad? y no lo sabe la comunidad científica es que y estoy hablando a nivel mundial es que si este tratamiento coactivante va a modificar sustancialmente la evolución de esto es complejo explicar pero para tener efectividad el medicamento debe tener una ¿verdad? y debe tener o sea debe ser administrado y lo que está claro dentro de los seis meses previos a la edad que tiene que tiene Bianca yo no sé si va a tener efecto positivo o negativo la enfermedad el tratamiento farmacológico que está planteado pero Bianca está con tratamiento con Ucinersen de manera regular y entiendo dos consultas primero el comité habló con el doctor con el médico de cabecera de Bianca se consultó con este doctor que es el que presentó el médico del médico pedido de la falta pregunta nosotros recibimos la consulta de médicos endólogos terapistas pediatras la dirección del hospital el comité de bioética y entre ellos estaba el doctor el médico tratante de Bianca entonces todos ellos escribieron un informe y nos explicaron la situación de Bianca y en torno a esa discusión que hicieron ya expertos después de haber consultado toda la bibliografía existente sobre el medicamento nosotros hemos actuado yo entiendo que el médico tratante estuvo en esa discusión y en ese informe que enviaron al ministerio de salud ¿pero hablaron personalmente cuando le consultaron a él que está día a día con el médico o solamente leyeron ese informe de varios médicos? nosotros leyeron el informe y entre ellos el médico tratante no sé cuál habría de ser la intención de tener que hablar si ya tenemos el informe de su médico el informe de su médico en quien nosotros creemos muy mucho me gustaría complementar un poco esa pregunta también por favor en la respuesta ya lo ha expresado aquí la doctora en términos de la documentación y la discusión que se dio en el IPS donde también estuvo el médico tratante pero además quiero resaltar un hecho aquí hay una evaluación periódica que se da por parte de este comité AME que está integrado por varios especialistas neuropediatras y también otros profesionales o sea es un es un grupo selecto digamos que está orientado a estas patologías metabólicas y genéticas y tienen una evaluación periódica de varios al mismo tiempo incluyendo como decía varios neuropediatras especialistas en el fenómeno la segunda consulta puntualmente sobre este medicamento que es cuestión ahora para aclarar un poco que dicen que es un tratamiento experimental todavía pero los padres dicen que ya está aprobado por la FDA y por la Unión Europea acá le damos al doctor que es el que dice como les dije la atrofia muscular al final tiene una evolución inexorable si es que no tiene tratamiento en este contexto cuando hay cierta mejoría con respecto a cualquier fármaco habitualmente lo que hacen las agencias farmacologías homocéuticas y las agencias de drogas y lo que sea del mundo mundial es si hay cierto beneficio y viendo que la evolución inexorable suelen aprobar de manera provisoria hasta tener evidencias científicas ha habido un montón de fármacos que hemos estado utilizando por mucho tiempo y luego cuando hay evidencias científicas y que puede ser teletario de los niños se retira del mercado y se retira la aprobación entonces en este contexto es donde se aprueban los medicamentos y los farmacologías así es me permití y quiero complementar también para ponerlo un poco al alcance de una situación actual en este momento las vacunas que se están proyectando para el COVID están recibiendo registros de emergencia incluso sin todavía tener todos los datos correspondientes a la fase 3 en base a unos datos intermediarios entonces cuando tenemos una enfermedad de este peso donde no existe se otorgan registros que tienen más o menos esa naturaleza por ello la aplicación que daba la consulta para la doctora Núñez a periodo ¿quién sale este informe y para qué se escribió este informe ya que los padres mencionaban que le toman incluso de sorpresa el hecho que me hayan dado este informe y también en base a las declaraciones de sus médicos tratantes que nos fueron consultados repito que en ITS se reunieron la dirección del hospital los neuropediatras los intensivistas los pediatras el comité de bioética y siempre que se hace consulta al comité de bioética del hospital central se emite el informe y en el informe se han puesto todas las discusiones y el debate de los especialistas en este caso los expertos en esta enfermedad vamos a ampliar esta información vamos a ampliar esta conferencia en los próximos servicios informativos les pedimos que se queden atentos 10 de la mañana con 59 minutos temperatura de 31 grados jornada calurosa este evidentemente va a ser uno de los temas más importantes no solo del día sino también muy analizado a lo largo de todo este fin de semana nosotros llegamos al punto en el cual le damos uno aparte a nuestra edición de hoy exactamente buen fin de semana nos encontramos el lunes a cuidarse a seguir con los protocolos ¡Suscríbete al canal!